Gracias. 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 Nos vemos en clases. Estudia en la Facultad de Economía y Negocios número uno de Chile. Hola, mi nombre es Freddy Coronado, soy Ph.D. en Business Administration de la Michigan State University. Y hoy día te quiero invitar a ser parte de esta nueva versión del diploma en Dirección de Control de Gestión y Estrategia. Este diploma tiene tres características fundamentales que lo hacen distinto a cualquier otro diploma que puedas encontrar en Chile. Primero, está hecho fundamentalmente para prepararte a ti, para poder capturar valor en tus organizaciones a partir de la función de controller. Dentro de un mundo buca. Segundo, está dictado por profesionales para profesionales. Gran parte de los profesores son parte del Global Controller Certified Institute y dictan clases en vivo desde los headquarters de compañías tan grandes como Google, Amazon, Nike y otras en Europa. Y por lo tanto una mirada internacional de los desafíos que hoy día nuestras empresas enfrentan. Y finalmente, este diploma también tiene la ventaja de poder acceder de manera exclusiva en Chile a la certificación internacional líder para los especialistas en control de gestión. The Certified Controller Analyst, entregada por el Global Controller Certified Institute. Hoy día en un ambiente con incertidumbre, volatilidad, necesitamos profesionales que estén dispuestos a dar un paso más allá y pasar de la reportería a ser consultores y asesores de los equipos directivos. Esa es tu misión y este es el mejor lugar para obtenerlo. Te esperamos en la Universidad de Chile y nos vemos en la sala. Les invitamos a tomar ubicación para dar inicio a nuestra jornada. Les solicito, además, mantener sus teléfonos celulares en silencio y durante todo momento mantener el uso de mascarillas. Muchas gracias. Tengan ustedes muy buenos días. Global Chartered Controller Institute y la Universidad de Chile les dan la bienvenida a Controller Centricity LATAM 2022, plataforma diseñada por profesionales y para profesionales a través de un formato pionero que tiene como objetivo el aprendizaje de vivencias y experiencias a partir de los mejores en el campo de la gestión, la estrategia, la tecnología y las habilidades directivas. Contaremos con paneles de discusión y conferencias inspiradoras sobre las últimas investigaciones y conocimientos que le permitirán revitalizar su negocio y aprovechar nuevas oportunidades tanto a nivel corporativo como también a nivel personal. Saludamos a quienes nos acompañan presencialmente en la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y a quienes están conectados a la plataforma digital tanto en nuestro país como desde el extranjero. Agradecemos a nuestros conferencistas por acceder a la invitación para compartir conocimientos y experiencias en esta nueva versión de Controller Centricity LATAM 2022. Contamos este año con la participación de Mauro Guillén, decano de Cambridge Judge Business School, Cambridge University, Reino Unido, Juan Hernández, director estratégico del CSA España, Cristian Eizaguirre, gerente corporativo de estrategia y gestión del cambio en GTD, Nancy Pérez, gerenta de excelencia en proyectos en la vicepresidencia de proyectos de Codelco, Reinalina Chavarri, directora del Observatorio Sostenibilidad de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, David Díez Guillén, director de control de gestión de Estrella de Galicia España, Alejandro Insunza, socio de Simnetics Chile, Freddy Coronado, profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Alexis Montesinos, académico MIT, y Mario Alonso Puch, médico fellow en cirugía de Harvard University Medical School. Para brindar las palabras de bienvenida, me es grato dejar con ustedes al decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, profesor José de Gregorio. Decano, bienvenido. Buenos días, mucho gusto estar aquí, aunque sea de manera virtual. La verdad que me alegra mucho ver que, más allá de la gente que está en la Facultad, hay mucha gente conectada de manera virtual en este evento. Para nuestra Facultad, es sin duda un gusto poder participar de la organización de este evento, en particular que el Departamento de Control de Gestión de nuestra Facultad y el Global Charter Controller Institute han organizado el Controller Centricity LATAM 2022. Un evento que se realiza anualmente en Europa, pero que este año y de manera exclusiva para Latinoamérica desde Chile, se realizará en nuestra Facultad, lleva como relato principal el desafío de acompañar a organizaciones en su transformación. Nosotros hemos visto y hemos pasado los últimos dos años, ¿no es cierto?, y más de dos años en una crisis sanitaria de movilidad productiva global, ¿no es cierto?, y lo cual hemos logrado sobrevivir, hemos logrado en cierta medida superarla, estamos entrando en un mundo bastante distinto del que enfrentábamos dos años atrás, y ciertamente eso requiere y exige muchos cambios. Tanto en organizaciones públicas como privadas hay que sufrir transformaciones muy importantes, adaptarse a un entorno muy importante donde la demanda ciudadana, donde las tecnologías disponibles, las formas de trabajar, las exigencias que tenemos además de cuidado y de nuevas formas de relacionarnos, obviamente imponen tremendos desafíos. Cuando uno mira lo que ha ocurrido en los últimos dos años, ciertamente uno tiene cierto optimismo, y para mí el optimismo es muy sencillo destacarlo. El mundo producía 100 el año 2019, y el año 2020 le dijeron, usted va a tener que pasar meses encerrado en todo el mundo, esto va a significar que mucha, mucha actividad productiva de transporte se van a ver friccionadas, impedidas, limitadas. Con todo eso, el mundo en vez de producir 100, produjo en torno a 95, lo cual hace 30, 50 años atrás no hubiera sido posible, hubieran producido 20%, 30% menos. Y es porque el mundo ha progresado, porque ha habido transformaciones, porque las empresas pudieron adaptarse en mayor o menor medida, y por eso los costos que ha tenido esto, también tiene un componente de beneficio, y ese componente es que enfrentamos, y tenemos frente a nosotros un enorme espacio de aumentos de productividad, de cambios que debemos realizar. Ahora, lamentablemente, nosotros observamos que muchas veces las organizaciones son lentas en transformarse, son lentas en avanzar, se ve, no es cierto, desde el Estado, pero también desde el punto de vista de muchas organizaciones privadas. Por eso, el tema que hoy día nos convoca en este encuentro, el desafío de acompañar a las organizaciones en su transformación, es fundamental, y está como en el corazón de lo que debemos enfrentar hacia adelante en materia de transformación organizacional. Por eso, vamos a tener en este encuentro expositores de primer nivel, que van a ayudarnos a responder algunas preguntas que son fundamentales para comprender este desafío. ¿Cuáles son las tendencias que están cambiando el mundo como lo conocemos? Tendencias en el mundo laboral, en el mundo de la organización del trabajo, en el mundo tecnológico, en el mundo de adaptarse a las nuevas exigencias ciudadanas, ¿no es cierto? ¿Cuáles podemos también anticipar que son escenarios futuros para diseñar estrategias resilientes y sustentables? Nosotros queremos tener los cambios que sean cambios que duren, cambios que persistan, productivos, y por eso es importante anticipar escenarios y cómo vamos a tener estrategias de transformación que sean resilientes a cosas que podemos enfrentar hacia adelante y que no conocemos. ¿Cómo transformar los esfuerzos en control de gestión estratégico para pasar de un rol eminentemente descriptivo a un rol de estrategic partner en la captura del valor? ¿Cómo aprovechamos los avances tecnológicos como por ejemplo Business Analytics, Machine Learning y todas esas nuevas tecnologías que se han potenciado mucho en los últimos años para que apalanquen nuestra transformación y que permitan un proceso de transformación bastante más más poderoso? Finalmente, entendiendo que el desafío más importante de implementar la transformación pasa por las personas. ¿Cómo lideramos entonces este cambio y facilitamos la transformación en la mentalidad, en nuestras costumbres, ¿no es cierto? y el comportamiento de todos los colaboradores. También en este evento habrá una mesa redonda con ejecutivos y ejecutivas de mucha experiencia con quienes abordaremos temas como cómo están enfrentando las organizaciones en América Latina su transformación y qué tan sostenibles son los esfuerzos que nos faltan y que hemos aprendido. Todos sabemos que el cambio es difícil, nos cuesta, ¿no es cierto? Estamos acostumbrados y la incertidumbre muchas veces no. nos impide avanzar pero puede ser también una oportunidad para contribuir un futuro más próspero, humano y sustentable y esa es la invitación de este encuentro. Démonos el tiempo para junto a destacado exponente reflexionar con respecto a cómo cada uno de nosotros puede ser agente de transformación. Si hacemos de este evento un aporte para la reflexión colectiva habremos avanzado mucho en este camino. Así que bienvenidos a todos y muchas gracias. Muchas gracias decano por estas palabras, por su saludo y por estar conectado a esta jornada. Invitamos a continuación a Juan Hernández, director estratégico del Chartered Controller Analyst, quien también nos entrega su saludo inaugural en esta versión 2022. Buenos días, muchas gracias a todos por asistir al evento. Bueno, nosotros no le llamamos Global Chartered Controller Institute porque nos parece muy largo, así que cada vez que me oigáis hablar en el instituto me estoy refiriendo a esto, porque si no la cosa se vuelve un poco larga. Y por otro lado, para nosotros es, primero, antes de nada hay que ser agradecidos, queremos dar las gracias a la Universidad de Chile por acogernos en este evento y simplemente señalaros que para el instituto esto es un verdadero placer estar con todos vosotros aquí por tres motivos. Primero, porque teníamos muchas ganas de poder cruzar el charco y poner cara a muchos de nuestros compañeros que están trabajando del otro lado del charco y poder compartir experiencias que siempre son muy interesantes y muy gratificantes. La segunda es que para nosotros que el profesor Coronado y la Universidad nos haya acogido es un verdadero placer y nos permite, digamos, pues, transformar o difundir nuestro mensaje sobre cómo tiene que ser la función de control de gestión y cómo tenemos que evolucionarla para realmente ser capaces de entregar valor en nuestras organizaciones. Y el tercer motivo por el que estamos muy contentos es porque, por fin, podemos hacer una controller centricity en LATAM y eso quiere decir que la figura del control de gestión está ganando peso y que seguramente tengamos bastante futuro. Creo que a lo largo de la jornada de hoy tendremos ocasión para interactuar, para hablar entre nosotros, para intercambiar experiencias, que es un poco de lo que se trata esto. Por otro lado, antes no quería dejar la ocasión de presentaros un poco lo que es el Instituto. El Instituto es un gran referente en el mundo hispano en control de gestión. Llevamos mucho tiempo tratando de sacar la figura de control de gestión de los sótanos para ponerlas en los áticos de la dirección y básicamente lo hacemos porque somos unos convencidos de que las empresas sin control de gestión son peores empresas y son peores empresas porque son o tienen más dificultades para entender cómo generar valor en sus modelos de negocios y cómo anticiparse y ser capaces de transformar muchas de las decisiones que se toman en la organización en acciones viables y controlables. Desde este punto de vista digamos que el entorno siempre yo soy gallego vengo de un pueblo marinero y no siempre los vientos a uno le son favorables y en este caso cuando todo el mundo habla de transformación habla de riesgos habla de de rupturas de bueno pues de que el mundo en definitiva está cambiando creo que es del mundo de control de gestión es una oportunidad única que tenemos que ser capaces de aprovechar porque no hay no hay buen patrón sin un buen marinero y tenemos que ser ese marinero que nos ayude a enfocar el ritmo de los bancos del barco en un momento que se avecina yo diría tempestuoso ¿no? Así que nada bienvenidos a todos no me demoro más y encantado de estar con vosotros. damos las gracias a Juan Hernández por estas palabras la conferencia inaugural de esta jornada estará a cargo de Mauro Guillén decano de Cambridge Judge Business School Cambridge University de Reino Unido quien por motivos de fuerza mayor ha grabado su exposición Mauro Guillén es además doctor en Sociología por Yale University y en Economía Política por la Universidad de Oviedo ha sido titular de la Cátedra Sandman de Gestión Internacional en la Wharton School de la Universidad de Pennsylvania su charla lleva por título Viajando al Fin del Mundo tal y como lo conocemos con ustedes Mauro Guillén Hola soy Mauro Guillén soy el decano de la Escuela de Administración de Empresas en la Universidad de Cambridge y le dás de Educación de la Universidad y de la Universidad También me gustaría realizar algunos apuntes sobre el trabajo remoto y terminar por los grandes cambios demográficos y cómo estos están afectando tanto al mundo del consumo como al mundo del trabajo. El primer tema al que me refería es cómo los límites entre los distintos sectores industriales se están redibujando. Durante los últimos 300 años, desde la revolución industrial, hemos definido los distintos sectores industriales en términos de los productos o de los servicios que ofrecen al mercado. Así hablamos de la industria del automóvil, de la industria química, de la industria de la madera o también de los distintos sectores de servicios como la banca o como los seguros. Ahora, hoy en día, los límites entre los distintos sectores industriales son mucho más porosos debido a la creciente complejidad de la actividad económica. También, por supuesto, nos encontramos con nuevos productos que desafían a las definiciones tradicionales de lo que es un sector industrial. Por ejemplo, el automóvil eléctrico. ¿Se trata de un producto que está dentro de la industria del automóvil o de la industria electrónica? ¿De qué industria? Y, por último, por supuesto, tenemos que considerar que los consumidores, cada vez más, no quieren productos o servicios. Lo que quieren son soluciones a los problemas, a las necesidades que tienen. Ahora, ¿cuáles son los aspectos claves en esta reestructuración de la actividad económica? Por supuesto, la desregulación, que ha permitido que las empresas operen en más de un sector dentro de la economía. También es muy importante tener en cuenta el fenómeno de globalización, que permite especializar el lugar en el mundo en donde se verifican distintas actividades económicas. La propia ciencia y la tecnología han adquirido una característica interdisciplinar. En estos momentos, los grandes avances científicos no se producen necesariamente dentro de una determinada disciplina, como la medicina, o la física, o la química, o la biología, sino más bien combinando conocimientos de varias disciplinas. También vemos, por supuesto, el impacto de las tecnologías de la información, que lo que están produciendo es que se también desdibujen estos límites industriales, puesto que permiten la aplicación de una serie de técnicas muy concretas a los distintos aspectos de la producción. También tenemos el fenómeno de los efectos red. Desde la devolución industrial nos hemos preocupado mucho por estudiar y por analizar las economías de escala, puesto que todas las empresas, por supuesto, quieren reducir costes, aumentando sus volúmenes y, por lo tanto, repartiendo los costes fijos sobre una base de clientes mayor. Pero ahora, sobre todo, a raíz de las plataformas digitales, también tenemos los llamados efectos red. Es decir, que el valor que una plataforma aporta a un determinado usuario aumenta con el número de usuarios. Esto es un tipo de fenómeno distinto al de las economías de escala, pero que es muy importante para entender las plataformas digitales, desde Google a Facebook o también aquellas en las cuales encontramos vídeos o encontramos música. Y, por último, está el fenómeno de los ecosistemas. Es decir, que en todos estos nuevos campos de actividad tecnológica y empresarial, nos encontramos con distintos jugadores, nos encontramos con distintos tipos de empresas que juntas permiten lanzar al mercado nuevos productos y nuevos servicios. Fíjense cómo se traduce esto en el fenómeno de los nuevos competidores. Por ejemplo, los bancos se enfrentan, ya desde hace 20 años, con las famosas fintech, estas nuevas empresas financieras que operan, sobre todo, desde el mundo digital. Pero los bancos también compiten con otro tipo de plataformas, no solamente las plataformas de fintech. Compiten también con plataformas como Airbnb. ¿Me explico? Si una persona es propietaria de una casa o de un apartamento, puede monetizar ese activo sin venderlo de varias maneras. Una de ellas es obtener una línea de crédito garantizada por ese activo real. En ese caso, acudiría a un banco. El banco también le puede ofrecer una hipoteca, o incluso una hipoteca inversa, una hipoteca inversa en la cual se recibe un pago al principio, a la firmación del contrato, pero luego, cuando esa persona se muera, la casa o el apartamento pasa a ser propiedad del banco. Pero fíjense que Airbnb también ofrece una manera alternativa para que los propietarios de viviendas puedan monetizar ese activo que tienen. Lo que permite Airbnb es que los propietarios de viviendas puedan alquilar todo el conjunto de su vivienda o una o más habitaciones dentro de ella. También fíjense que algo que se viene produciendo de manera cada vez más intensa en los últimos 20 años son los consumidores como productores. La empresa involucra al consumidor para producir, por ejemplo, el diseño de un automóvil. Ahora ya hay marcas de automóviles que permiten ir a la web para poder diseñar, en términos de los colores o de las distintas opciones, el automóvil que queremos. Por supuesto, también llevamos ya años en que las empresas han convencido al consumidor que tiene que ensamblar el producto final. IKEA, la famosa tienda de muebles sueca, es quizás el mejor ejemplo. También ahora con las plataformas digitales vemos que se involucra al usuario como generador de contenido. Es decir, son plataformas digitales en las cuales no se vende ningún contenido propio de la empresa, sino que son los usuarios los que crean el contenido. La plataforma todo lo que hace es ponerles en contacto los unos con los otros. También tenemos, por supuesto, las plataformas digitales donde se pueden compartir bien esos servicios. Airbnb sería un ejemplo, o Uber. Y por último, tenemos otra tecnología de impresión en tres dimensiones que también se presta a involucrar al consumidor en la producción del bien o del servicio. Ahora los consumidores que tengan acceso a una impresora en tres dimensiones pueden imprimir, es decir, producir su propio artefacto, su propio componente o pieza, a raíz de un diseño digital que ellos mismos pueden proporcionar o otros diseños digitales que puedan encontrar en Internet. Pero es que la definición del producto también está cambiando. Consideremos el ejemplo de la fotografía digital. Lo que es revolucionario sobre la fotografía digital no es que se trate de una tecnología diferente de obtener y de almacenar una imagen distinta a la de la fotografía química, sino que la principal ventaja de la fotografía digital consiste en cambiar la naturaleza del producto. Ahora ya no solemos imprimir en papel las fotografías que tomamos, sino que las archivamos en nuestro teléfono y luego además, sobre todo, las compartimos con la gente con la que estamos conectados en nuestros medios sociales. Es decir, que la fotografía como producto ha quedado transformada no tanto por el soporte, sino más bien por el uso que hacemos de ese producto. Mientras que antes imprimíamos la fotografía, ahora lo que hacemos es compartirla en el propio mercado digital. Claro, ahora la fotografía ya incluye no solamente todo lo que tiene que ver con la fotografía en sí como sector industrial, sino también en el sector de las telecomunicaciones y de los medios sociales. Otro ejemplo de transformación del producto es el reloj de pulsera. El reloj de pulsera comenzó simplemente siendo un aparato que nos daba la hora. Pero luego, más adelante, se convirtió en un accesorio de moda. Y, en los últimos 15 años, en una mini computadora y también en un aparato que nos sirve para comunicarnos. El tercer tema que me gustaría tratar en profundidad hoy es el de los cambios que se vienen verificando en las caderas de suministro. Durante los últimos 30 años hemos visto varios cambios muy importantes de tendencia. Hasta la anterior crisis financiera global, en el año 2008, las caderas de suministro cada vez se movieron más hacia el terreno del just-in-time, de la producción justo a tiempo, es decir, de reducir los niveles de inventario que se venían teniendo las empresas de partes y componentes que necesitaban para su producción y también de producto terminado. La crisis financiera global del año 2008 produjo un cambio de tendencia muy importante, puesto que las empresas se dieron cuenta de que había turbulencias muy importantes en el entorno económico, financiero y también geopolítico que podían provocar, básicamente, un desabastecimiento. Y, por lo tanto, las empresas consideraron, en ese momento, que era oportuno el mantener niveles de inventario más elevados. Ya desde el año 2010 comenzamos a observar este cambio fundamental de tendencia, que luego se vio acelerado, primero, por el tsunami y terremoto en Japón, que provocó, si todos recuerdan, un gran desabastecimiento en las industrias manufactureras de medio mundo. Y luego, más adelante, ya en el año 2014, 2015, 2016, a raíz de las llamadas guerras comerciales, del creciente proteccionismo, sobre todo por parte de Estados Unidos, de China y también, en algunos casos, de Europa. Cuando la pandemia llegó a principios del año 2020, se produjo un cataclismo muy importante. Y es a raíz de ahí donde se genera una situación completamente nueva, en la cual ahora las empresas vuelven a tener niveles de inventario muy bajos, pero no porque estratégicamente lo hayan decidido, sino más bien por una serie de dificultades técnicas a las cuales se han enfrentado. En primer lugar, una subestimación de la demanda. Es decir, la economía, sobre todo la de Estados Unidos, se recuperó muy rápidamente de la crisis generada por la pandemia. En segundo lugar, porque aumentó el consumo en el hogar. Y bueno, los bienes y servicios que compramos en el hogar se presentan en el mercado de una manera distinta. Aquellos bienes que vienen envasados, normalmente para consumo en el hogar se compran en envases, en contenedores más pequeños, que si se estuvieran consumiendo en otro lugar. Esto sobre todo ha afectado a los alimentos, a las bebidas y también a los artículos de aseo personal. Con la gente pasando mucho más tiempo en el hogar durante esta pandemia, sencillamente la oferta no ha podido ajustarse con suficiente rapidez, no tanto en términos del volumen de producción, sino del tipo de envase en el cual se hacían disponibles en el mercado todos estos bienes y servicios. El fenómeno de las guerras comerciales, en lugar de minimizarse, de hecho, ha aumentado a raíz de la pandemia. Y también, por supuesto, otro factor clave, que es la escasez de trabajadores. Porque, por supuesto, la pandemia ha creado problemas de salud, de salud pública, y también por o a raíz de los confinamientos sociales. Y luego también, en marzo del 2021, si recuerdan, se produjo el accidente en el canal de Suez, donde un gran barco de contenedores quedó encallado y durante varios días quedó interrumpido el tráfico en esta arteria tan fundamental para el comercio internacional. También yo creo que han jugado un papel las restricciones al movimiento de personas, puesto que a muchas empresas les hubiera gustado poder reconfigurar su cadena de suministro a raíz de todos estos problemas. Pero ha sido muy difícil el poder viajar para conocer las posibilidades que existen de firmar contratos con nuevos suministradores, puesto que siempre resulta ideal el poder realizar inspecciones de esos suministradores. Luego, las empresas, en estos últimos dos años, desde el comienzo de la pandemia, han comenzado a reorganizar sus cadenas de suministro. Del just-in-time, del justo a tiempo, hemos pasado al por si acaso, a buscar maneras de proteger a la empresa de todas estas perturbaciones, de todos estos vaivenes, de todas estas volatilidades que se siguen produciendo en las cadenas de suministro. Las empresas han buscado diversificar los orígenes de sus cadenas de valor, no depender solamente de un único proveedor o de un único país. También las empresas han reaccionado teniendo unos mayores niveles de inventarios. Inventarios quizás no solamente para un mes, sino para tres o cuatro meses, de tal manera que si se produce alguna interrupción, la empresa pueda seguir funcionando. Luego, por tanto, a lo que estamos asistiendo en el mundo de las cadenas de suministro, es a un nuevo equilibrio entre la eficiencia en costes por un lado y la fortaleza o la seguridad en el suministro por el otro. Evidentemente, una cuestión muy importante es quién va a absorber el mayor coste, puesto que la fortaleza, las redundancias en las cadenas de valor, de valor, de suministro, etcétera, siempre redundan en un mayor coste. ¿Va a ser el consumidor final o va a ser la empresa quien absorba ese mayor coste? Dependerá mucho del caso y sobre todo del nivel de competencia. Aquellas empresas que tengan una posición más de control de mercado, es decir, que estén expuestas a menos competencia, verán que será mucho más fácil para ellas poder trasladar esos aumentos de coste hacia los consumidores finales. Otro tema muy importante que quiero abordar hoy es el de la automatización. La automatización es un proceso que ya viene de largo. Viene desde hace 30 o 40 años de una manera intensiva en el sector manufacturero. Creo que la pandemia introduce nuevos incentivos para que las empresas continúen por el camino de la automatización. Lo hemos visto en el sector de las manufacturas, puesto que muchas de ellas se vieron afectadas durante la pandemia por la falta de mano de obra. Pero yo creo que cada vez más lo vamos a ver en el sector de servicios, donde ineludiblemente en este sector vamos a ver cada vez una mayor sustitución del factor humano por máquinas. Creo que en particular las interacciones entre empleados y clientes, por ejemplo, en el sector del comercio o en los demás sectores de servicios, va a resultar automatizado muy rápidamente. Otro tema importante que me gustaría hablar es el del trabajo remoto. Bueno, existen muchas ventajas, pero también muchos inconvenientes asociados con el trabajo remoto. Durante los últimos dos años hemos adquirido mucha experiencia tanto los empleados como las empresas en el uso de este trabajo remoto desde el hogar. Yo creo que ahora nos adentramos en una etapa distinta en la cual vamos a experimentar con modelos híbridos, según los cuales se trabaje algunos días desde el hogar, pero otros desde la oficina. Pero creo que el cambio más importante que vamos a ver en este terreno tiene que ver con la contratación de nuevos trabajadores a nivel global. Es decir, creo que esta tendencia hacia el trabajo remoto primero y ahora híbrido va al final resultar en la creación de un mercado de trabajo verdaderamente global por primera vez en la historia. Porque muchas empresas van a ver que les resultará más cómodo contratar a un trabajador que desempeñe sus funciones de manera virtual a través de una plataforma como la que en estos momentos estamos empleando de tal manera que esa persona no tenga ni siquiera que mudarse, no tenga que ir a donde está la empresa, creo que esto a su vez se va a ver facilitado en los próximos años por otra tendencia muy importante que es la resistencia que se verifica cada vez más en Europa, en Estados Unidos y en otras partes del mundo hacia la inmigración. Evidentemente con el trabajo de remoto virtual a nivel internacional la necesidad de emigrar queda reducida. Creo que esto no ocurrirá para todo tipo de trabajos. Habrá trabajos, puestos de trabajo que serán más fáciles de trasladar a este nuevo modelo híbrido en el cual vuelvo a repetir la contratación de nuevos trabajadores quizás se verifique a nivel global en lugar de a nivel local o como mucho nacional. Pero creo que las posibilidades son inmensas y hablando recientemente con jefes de personal de empresas de varios países me he dado cuenta de que ya están pensando en esta posibilidad e incluso poniéndola en la práctica. Por último creo que estamos entrando en una época en la cual se van a ver grandes cambios a consecuencia de las tendencias demográficas que ya llevan varios años incluso varias décadas produciéndose. Me estoy refiriendo en concreto a la caída de la natalidad del número de bebés. Me estoy refiriendo también al aumento de la esperanza de vida. Creo que estos dos cambios tienen implicaciones muy importantes para los distintos segmentos del mercado y también para la manera en la cual vivimos nuestras vidas para nuestras carreras profesionales. Vamos a analizar en primer lugar qué es lo que ocurre con el grupo de edad más joven aquellas personas comprendidas de los 15 y los 34 años de edad. Vemos que en el mundo hay tres tipos de países en lo que concierne a este grupo de edad. Hay países como India o como Nigeria que para el año 20-30 dentro de ocho años van a tener todavía más gente joven en este grupo de edad comprendido entre los 15 y los 24 años 34 años. India en concreto va a tener 15 millones de personas más en ese grupo de edad pero Nigeria el país africano la mayor economía de África va a tener 23 millones más de personas en ese grupo de edad. Pero también nos encontramos con países que aproximadamente van a tener el mismo número de personas en ese grupo de edad. Estados Unidos también Chile por cierto. Pero vamos a enfocarnos en Estados Unidos por un momento que es el mayor mercado de consumo en el mundo todavía. Bueno, en este mercado quizás el número de gente joven va a ser similar en el año 2030 al que tenemos hoy pero va a ser un grupo de gente muy distinto al actual porque va a ser un grupo étnicamente más diverso. Lo que hoy llamamos minorías es decir, latinos, africanos americanos, asiáticos americanos, etcétera, van a ser más de la mitad de este grupo de edad. Fíjese en lo que estoy diciendo que las minorías étnicas en Estados Unidos van a ser la mayoría. Y esto importa dejar a entender los mercados de consumo en el caso de Estados Unidos y de otros países porque las minorías suelen tener dos características muy importantes. En primer lugar suelen casarse por término medio unos dos años antes o más jóvenes que el grueso de la población. Y en segundo lugar ajustando por su nivel de ingresos suele ser más probable que compren una casa o apartamento o que compren un automóvil. Tense cuenta de que el consumidor cambia completamente su perfil y su conducta una vez que se casa y una vez que compra una casa o que compra un automóvil. Luego este cambio en la composición étnica por ejemplo en Estados Unidos va a tener consecuencias muy importantes para las pautas de comportamiento del consumidor por término medio en el mercado. Y por último nos encontramos con un tercer tipo de país. Aquellos países que van a tener para el año 2030 menos población joven entre los 15 años y los 34. Aquí nos encontramos con China con Japón con Corea del Sur también con Brasil en América Latina en todos estos países va a haber mucha menos gente joven en China en concreto van a ser nada más y nada menos que 50 o 60 millones menos de personas entre los 15 y los 34 años de edad. Esto va a tener consecuencias muy importantes. Eso no quiere decir que este segmento del mercado vaya a ser más pequeño puesto que por ejemplo en China los ingresos medios están subiendo pero sí introduce una dinámica muy distinta y sobre todo nos hace indicar que la vieja práctica en el marketing de siempre enfocarse en la generación más joven quizás está tocando ya a su fin porque si nos fijamos lo que ocurre en el otro extremo de la distribución por edad es decir la población por encima de los 60 años nos damos cuenta que aquí solamente hay un tipo de país todos los países en el mundo van a tener más personas por encima de los 60 años para el año 2030 China va a tener 110 millones más de personas por encima de esa edad Estados Unidos va a tener 15 millones de personas más India va a tener 50 millones de personas más por encima de los 60 años fíjense que en la mayor parte del mundo para el año 2030 el mayor segmento del mercado va a ser el de los mayores de 60 años medido en términos de su poder adquisitivo no solamente eso que hasta un 80% depende del país entre el 60 y el 80% de la riqueza está en manos de los mayores de 60 años luego por tanto vamos a ver un desplazamiento muy importante debido a estas tendencias demográficas del centro agregado del consumo desde las generaciones más jóvenes hacia esta generación por encima de los 60 años por último yo creo que estas tendencias demográficas sobre todo si las analizamos en un contexto de cambio tecnológico van a tener otro efecto muy importante sobre la manera en la cual vivimos nuestras vidas me voy a explicar desde hace 150 años nos organizamos de la siguiente manera seguimos un modelo secuencial en nuestra vida al principio cuando somos pequeños simplemente jugamos luego vamos a la escuela y a la universidad y ya para cuando tenemos 20 años o 25 como mucho comenzamos a trabajar a tiempo completo y seguimos trabajando a tiempo completo hasta la jubilación hasta el retiro quizás cuando cumplimos 60 o 65 años este modelo en estos momentos se encuentra presionado de distintas maneras en primer lugar la esperanza de vida ha aumentado es decir una persona que tiene ahora 60 años por ejemplo en Chile por término medio vivirá otros 23 años más en Estados Unidos son 24 años en Europa 25 años eso es otra vida más allá de los 60 años el segundo cambio importante es que no solamente vivimos más años sino que nos mantenemos en buena forma física y mental durante más tiempo una persona que hoy tiene 60 años se encuentra en mucho mejor forma física y mental que una persona que tenía la misma edad hace 30 años o hace 50 años además esa persona hoy que tiene 60 años puede tener un estilo de vida muy dinámico y muy activo y seguramente le gustaría seguir trabajando por muchos más años pero aquí es donde interviene una tercera variable muy importante y es el cambio tecnológico la tecnología uno de los efectos más importantes que tiene es la de hacer obsoleto la de dejar anticuado muchos de los conocimientos que tenemos luego por tanto esta es mi predicción para el futuro inmediato yo creo que un porcentaje cada vez mayor de la población va a ir a la escuela quizás vaya a la universidad trabajará durante quizás 20 años hasta que cumpla 40 años y entonces se dará cuenta de que aquello que aprendió en la escuela o en la universidad ya no le es tan útil y no tendrá más remedio que volver otra vez a aprender algo quizás a través de una plataforma digital después de eso lo que va a ocurrir es que volverá a trabajar pero para cuando cumpla 60 se dará cuenta primero de que no tiene suficientes ahorros para una jubilación que puede ser tan larga como 25 años y también que aquello que había aprendido o reaprendido cuando tenía 40 años ha vuelto otra vez a quedar obsoleto a consecuencia del cambio tecnológico bueno yo creo que vamos a ver cada vez más también personas de 60 años volviendo otra vez a estudiar en China por ejemplo el gobierno ha creado durante los últimos años universidades específicas para los mayores de 55 años y hay casi 70 millones de personas en China que están tomando clases en estas universidades yo creo que nos adentramos a un mundo en el cual vamos a volver a estudiar varias veces porque la vida cada vez es más larga y el cambio tecnológico acelera la obsolescencia del conocimiento y por supuesto si la gente vuelve otra vez a estudiar nada habrá que le impida en lugar de tener siempre durante toda su vida la misma profesión ocupación o carrera el poder cambiar cada vez que vuelva otra vez a estudiar luego por tanto estamos viendo cambios muy importantes en el entorno empresarial creo que cada vez que vemos estas grandes transformaciones en términos de cómo se definen las industrias de las cadenas de suministro y las dificultades que estamos teniendo la automatización el trabajo remoto o todos estos cambios demográficos yo creo que personas como todos ustedes los controladores van a jugar un papel muy importante porque las empresas van a tener que repensar su estrategia pero van a tener que repensar su estrategia al mismo tiempo que continúan operando al mismo tiempo que siguen estando sujetas a las presiones de la competencia en el mercado y el papel y la función de los controladores siempre es por supuesto el de facilitar un desenvolvimiento continuado de las actividades de la empresa en el tiempo sin grandes altibajos sin grandes sobresaltos luego por tanto quiero en primer lugar agradecerles nuevamente la atención la atención que me han prestado y en segundo lugar lanzar nuevamente este llamamiento a todos ustedes los controladores para que nos ayuden a las empresas a poder navegar estas aguas tan turbulentas por las que estamos en estos momentos transcurriendo a raíz de todas estas transformaciones económicas sociales demográficas y tecnológicas muchísimas gracias por su atención damos las gracias a Mauro Guillén por esta conferencia nuestra conferencia inaugural del día de hoy ha llegado el momento de hablar sobre el diseño de estrategias para navegar el futuro que es la anticipación para ello me es grato invitar a Alejandro Insunza socio de Simnetics Chile ingeniero en información y control de gestión contador auditor y MBA del MIT habiendo desarrollado una larga carrera corporativa y de consultoría y a Freddy Coronado profesor de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile presidente del capítulo chileno de la Asociación Iberoamericana de Control de Gestión y profesor del doctorado en gestión estratégica del consorcio de universidades del Perú Alejandro Insunza Freddy Coronado bienvenidos hola si buen día a todos como están muchas gracias por estar aquí en este espacio hoy día se escucha bien cierto excelente bueno acabamos de ver una excelente exposición del profesor Guillén donde nos muestra varias tendencias muchas tendencias al final fue un poquito pesimista me pareció pero lo importante es cómo nos hacemos cargo para el futuro tomando en cuenta estas tendencias y con Freddy llevamos varios años justamente ayudando a las compañías en hacerse cargo de sus estrategias Freddy desde la academia como recién hacía la presentación el que les habla desde las compañías desde la consultoría y es que la pregunta es por qué hacemos estrategia por qué planificamos y es re complejo porque cuando uno empieza a pensar en eso lo que termina pasando es que nosotros hacemos estrategia y planificamos para reducir la incertidumbre es decir queremos ver cuál va a ser el rol de nuestra compañía en la sociedad en el futuro y los procesos hoy día tal como los vivimos tienen varias características pero me gustaría destacar un par la primera es que siempre lo hacemos desde el hoy hacia el futuro es decir decimos tenemos estos resultados y hacia el futuro queremos lograr un porcentaje más de participación de mercado más de clientes entrar a otros mercados justamente nuestra propuesta de valor vamos a hacer esto esto otro nuestros procesos mejora continuidad pero siempre del hoy hacia el futuro como si los que hacemos estrategia tuviéramos la varita mágica de definir qué va a pasar en el futuro y la otra característica es que son procesos a 3, 4, 5 años máximo recién el profesor nos hablaba en el 2030 entonces la pregunta es cómo nos hacemos cargo hacia el futuro y sobre todo cómo nos hacemos cargo hacia el futuro en esto que es volátil incierto complejo y ambiguo que ya ni siquiera hay que explicarlo pero sí es importante recordar que por lo menos acá el otro día estábamos con los colegas españoles y casi que era una competencia lo que nos sucedía allá y acá no es que nosotros tenemos una crisis social bueno nosotros también ya pero acá todavía está vigente sí pero espérate que se dé que venga el descalabro las pensiones y la crisis y la deuda y resulta que después vino una pandemia que claro nos tuvimos que encerrar todos pero eso trajo aparejado otros problemas una crisis económica que hoy día además se manifiesta de manera muy distinta de lo que veníamos viendo hace años con inflación esta inflación ¿cierto? y de repente más encima hay guerra y problemas con los suministros tenemos crisis política estamos a puertas se acaba de terminar una parte importante del trabajo de la constitución que estamos pensando nosotros y yo les comentaba yo también ya nosotros no vamos a tener agua o sea está difícil está muy difícil entonces esta tarea este reto de reducir la incertidumbre es re compleja ¿cierto? porque esto no se trata de metodologías que se hagan cargo de cómo gestionar nuestra estrategia sino que esto se trata de cómo miramos el futuro de manera distinta porque hasta ahora muchas organizaciones sobre todo en nuestro país al menos han reaccionado súper bien con sus flujos de caja con sus operaciones pero la pregunta es ¿estamos reaccionando solo ante los riesgos? ¿cómo nos hacemos cargo de las oportunidades? ¿y cómo nos hacemos cargo de las próximas disrupciones? entonces ojalá los que hacemos estrategia tuviéramos esta varita mágica para decidir qué es lo que va a pasar y además así no vencemos nuestros propios miedos respecto al futuro y la incertidumbre pero no podemos predecir desgraciadamente está confirmado que no podemos predecir pero lo que sí podemos hacer es anticipar ¿y qué anticipar? anticipar primero que nada tiene que ver con descubrir un dominio de interacción social que ocurrirá en el futuro van a haber cambios en cómo sucedan ciertas cosas que tendrán efectos sobre lo que nosotros hacemos sobre lo que a mí me importa ¿cierto? es decir el cambio que hubo por ejemplo con los smartphones el cambio que está ocurriendo con lo autoeléctrico etcétera y en ese sentido lo que nos queda es anticipar y con eso podemos mapear el futuro y en este mismo sentido que yo les decía recién esto cuando nosotros nos ponemos a hacer estrategia que decimos para los próximos 5 años como si esto fuese hacer de tal o cual forma lo primero que tenemos que darnos cuenta es que no hay un solo futuro hay varios futuros posibles y digo posible porque todo puede suceder de hecho mientras más nos desplazamos hacia la derecha es decir mayor cantidad de tiempo miramos hacia adelante las posibilidades se van abriendo más todavía y dentro de esto tenemos los futuros probables que son los que uno después de estudiar darle vuelta conversar etcétera dice bueno esto es más posible que suceda están los futuros plausibles que también puede que sucedan pero con una probabilidad menor y están los futuros deseables ¿cuáles son los futuros deseables? los que a mí me convienen lo que pasa es que como aparece ahí en el dibujo muchas veces esos futuros no coinciden con los probables y a veces más o menos con los plausibles ¿sí? después están también los futuros provocadores que después Freddy va a pasar por ahí rápidamente también pero lo que nos queda es anticipar es mapear y veamos muy brevemente para algunos esto va a ser seguramente figurita repetida pero una compañía que no supo anticipar Kodak ustedes saben que bueno el profesor Guillén recién algo habló de la fotografía digital bueno ellos inventaron la fotografía digital sin embargo ellos no tuvieron como una dimensión posible que la fotografía digital en el futuro dominara el mercado no lo hicieron y esto fue lo que terminó pasando fíjense que ellos a fines de los 90 cumplían todos sus récords es decir los analistas era comprar y comprar y comprar la acción 25 mil millones de ingresos 2 mil millones de inutilidades 140 mil empleados en todo el mundo etcétera etcétera ¿qué podría pasar? sin embargo el año 2002 el 2012 perdón solo 12 años después pum ya no existen más ¿de acuerdo? y fíjense como fueron cayendo y fíjense como este gráfico que muestran está con línea roja otra compañía que se dedica a lo mismo los dos en países desarrollados también que justo se compró una compañía que se llama Xerox pero tiene una historia totalmente distinta entonces la pregunta es ¿cómo anticipamos? ¿y cómo integramos esto a nuestra estrategia? y esto lo hacemos a través de la perspectiva estratégica Muchas gracias Alejandro buenos días bueno entonces vamos a hablar en unos 10-15 minutitos de algo que podríamos hablar durante 20-40 horas porque es bastante extenso y mi intención es un poquito dar un repaso de qué sería un proceso de foresight o de perspectiva estratégica entonces ¿qué significa primero la perspectiva estratégica? significa poder estar explorando identificando tendencias patrones que van configurando los posibles escenarios que van emergiendo de tal manera que nos permitan mapear futuros posibles una vez que tenemos distintos futuros posibles como lo presentaba Alejandro tenemos varias posibilidades una es testear las estrategias que tenemos de verdad nuestra estrategia actual y lo que estamos pensando desarrollar seguirá siendo viable en cada uno de esos escenarios estamos obligados a generar innovaciones más disruptivas nos vemos obligados entonces a analizar la estrategia de una manera distinta y esa es la invitación entonces nosotros hemos trabajado como decía Alejandro con Ketch y The Future School durante dos años también hemos mezclado mucha experiencia que ha generado Cignetics en sus sucursales particularmente en Brasil en Chile también había tenido experiencias previas de perspectiva estratégica y hemos adoptado el modelo de que consta de cinco etapas perdón cuatro etapas principalmente la primera etapa que tiene que ver con descubrir pareciera ser que lo que uno sale es explorar pero en realidad el sentido distinto en esta etapa de descubrir lo que estamos tratando de hacer es primero hacernos cargo de nuestros propios problemas es mirarnos a nosotros mismos e identificar lo que hemos llamado nuestra incapacidad educada la incapacidad educada tiene que ver con que nos hemos hecho tan especialistas en nuestra materia tan especialistas en nuestros segmentos tan especialistas en nuestros productos que a veces somos los últimos en darnos cuenta de los cambios que están afectando nuestros tornos y además mientras más éximos hemos tenido con estas recetas que hemos aplicado por mucho tiempo más tendemos a pensar que esas recetas van a seguir siendo útiles en este futuro que se viene y por lo tanto para hacernos cargo de esto en realidad hay que comprender que el contexto que estamos explorando es tan complejo que requiere una mirada mucho más sistémica en donde la diversidad de miradas se hace fundamental y entonces esta primera etapa del descubrir nos obliga a buscar e introducir diversidad en nuestros procesos de perspectiva estratégica varios ejemplos hay varios ejemplos de cómo las organizaciones lo han hecho recientemente a propósito de nuestros invitados de España el gobierno español inició un proceso de perspectiva estratégica para la España del 2050 varios años adelante y para asegurarse justamente de barrer con esta incapacidad educada hizo parte de este esfuerzo más de 100 especialistas de distintas disciplinas y con distintas sensibilidades políticas es la única manera de poder cuestionarnos de verdad hacia donde vamos en las empresas Intel Disney y otras para poder provocar aún más esos escenarios futuros invitan a futuristas a hablar locuras para algunos otros invitan a escritores de ciencia ficción porque justamente la intención es provocarnos más allá de lo que estamos acostumbrados una vez que hemos logrado entender esto ocurre algo que ocurrió cuando el hombre fue a la luna la imagen que más se publicó cuando el hombre fue a la luna no fue de la luna propiamente tal sino fue de cómo se veía la tierra desde la luna era lo que aprendimos cuando nos vimos a nosotros de un punto de vista distinto y justamente ese es el objetivo inicial es mirarnos reconocer nuestra historia pero a la vez reconocer todos los sesgos todos nuestros paradigmas que hemos ido construyendo a partir de ese camino que hemos recorrido solo cuando hemos logrado hacer eso podemos entender el valor que tiene la diversidad y por otro lado entender qué tipo de diversidad nos falta porque no es solamente diversidad de género son diversidades de disciplina diversidades de puntos de vista diversidades de conmovisión del mundo cuando Fuji se miró a sí misma como ustedes pueden ver dijo tenemos el mismo rollo que COAG literalmente tenemos la misma historia tenemos los mismos sesgos tenemos la misma incapacidad educada y por lo tanto lo primero que hizo fue juntar todos los equipos de IMAXD en un único lugar físico hasta ese momento los equipos de IMAXD estaban por líneas de producto los juntó a todos los ingenieros para poder maximizar esas miradas y experiencias que tenían internas pero a compartir experiencias pero obviamente esas eran miradas sesgadas por lo tanto involucró también especialistas de distintas disciplinas y ese fue el primer punto de partida el darse cuenta de nuestras limitaciones propias de nuestra historia y por lo tanto habilitar nuestra capacidad para después salir a explorar incorporando una diversidad que nos da un entendimiento de la complejidad de lo que estamos enfrentando vámonos a la segunda etapa entonces explorar ahora sí podemos ir a explorar una vez que hemos abierto la mirada y explorar es el corazón del ejercicio del force o de la perspectiva estratégica entonces para poder hacer bien este proceso de ir a explorar hay que ver varios elementos primero un tema importante es reconocer que lo que conocemos como tendencia cuando uno empieza a leer o busca el futuro de la educación en mi caso lo he buscado varias veces y empiezan a aparecer documentos escritos y esas tendencias que les llamamos tendencias porque todos nos sorprenden hay que empezar a reconocer que eso ya es presente el hecho de que todos los tengamos acceso es porque ya está pasando ahora no por eso las tendencias no son útiles las tendencias son útiles si sabemos analizarlas por ejemplo si podemos identificar cuáles son los valores que están ocurriendo los cambios en los valores que están ocurriendo en nuestra sociedad que dan origen a esas tendencias empezamos a entender fenómenos más de largo plazo que se expresan en esa tendencia pero pueden tener otras implicancias y por lo tanto nos permite ir a mirar las implicancias a futuro de estos cambios que están ocurriendo en la sociedad entonces la tendencia es un vehículo para poder interpretar lo que está pasando y no es el objetivo final de este ejercicio de perspectiva estratégica segundo elemento importantísimo también es ir a mirar de afuera hacia adentro estamos muy acostumbrados a hacer estos ejercicios estratégicos mirando de lo que somos y como con los vecinos y la competencia cercana y hasta ahí llegamos la verdad es que la invitación es a salir bastante más afuera de lo que estamos acostumbrados y para eso hay que forzarse por eso la diversidad en esta primera etapa es tan importante porque nos ayuda a ir a mirar otras tendencias ir a mirar lo que está ocurriendo en la biología cómo eso puede aplicar por ejemplo en el mundo de la educación lo que está ocurriendo en las ciencias por el lado de la milicia los cascos que están usando para poder manejar aviones a distancia bueno de repente esos mismos cascos son los que vamos a tener que usar en la educación para hacer clases online y que sintamos que estamos viviendo una clase y no creamos que somos esas pantallitas con las cuales conocí a varios de los que están en aquel día entonces es obligarnos a salir mirarnos desde afuera y tercero es darnos cuenta que no basta con identificar las tendencias las tendencias por su sola no son las que generan cambios lo que generan los cambios en el futuro son la colisión de varias tendencias y a eso le llamamos los patrones y es el equivalente a mirar el cielo en la noche uno mira estrellas pero si uno logra identificar constelaciones lo que uno va interpretando es algo que va más allá de cada estrella por separado no son elementos independientes y eso tiene un valor por lo tanto el ejercicio nos obliga a ir un poquito más allá de las tendencias a empezar a clasificar a agrupar identificar cuáles empiezan a chocar cuáles son contradictorias cuáles incluso empujan cambios más radicales si uno mira vamos a quedar ahí en el en esto del perdón ahí en esto del explorar si uno mira lo que hizo FUJI a propósito de esta diferencia tan radical FUJI efectivamente se dio cuenta que tenía que ir a explorar afuera y entonces fue a mirar otras industrias fue a mirar la industria de la tecnología fue a mirar la industria de la biología fue a buscar lo que estaba pasando en la medicina y a partir de eso empezó a interpretar algunas tendencias que le permitieron identificar patrones ejemplo en el lado de la medicina se empezó a dar cuenta que por distintos motivos las tendencias estaban mostrando un patrón común y era que la medicina empezó a transitar desde un mundo en donde estábamos principalmente focalizados en solucionar los problemas de la salud atender a las personas a un mundo en donde lo que nos interesa es prevenir y generar un cuidado previo es un enfoque distinto en el mundo de la tecnología también se dio cuenta que tanto con los celulares los computadores y todos los aparatos de los cuales miramos algo había un patrón común que era ir a buscar cosas más livianas periféricos más planos eso fue la base de los escenarios que luego construyó vamos a seguir hablando un poquito de Fuji pero vamos ahora entonces a esta segunda tercera etapa de este modelo que es mapear y esta quizás es la parte más característica y muchas veces uno conoce los procesos de perspectiva porque se queda con los mapas pero se olvida de cómo llegamos a ellos los mapas justamente son esta capacidad de poder identificar situaciones escenarios concretos a futuro y cuando hablamos de futuro no nos referimos a los 3 o 5 años con los cuales generalmente hacemos la planificación hablamos de 15 20 piensa en España que está pensando en la España del 20-50 ese es el futuro al cual estamos hablando y por lo tanto como decía Alejandro necesitamos ampliar la mirada no se trata de identificar uno o dos futuros cuando mostraba esta figurita con la linterna en donde se amplía y mientras más lejos son más los escenarios nos obliga justamente a ser críticos a desafiarnos a buscar distintos escenarios y no quedarnos con los tradicionales ahora un elemento importante en el diseño de los mapas de futuro es que desde nuestra deformación uno podría decir cada escenario que identifique supongamos que tengo 10 escenarios cada escenario lo voy a caracterizar en una PPT con bullet point cosas que están pasando como me lo imagino etc. ahora la verdad es que cuando uno habla de escenarios las empresas que lo están haciendo bien lo que se han dado cuenta es que la mejor manera de provocar procesos de planificación estratégica y construir estrategias después no es con bullet point no es con PPT tiene que ver con contar historias con contar un relato con contar un relato que te hace sentir y vivir de alguna manera lo que podría estar ocurriendo en cada uno de esos escenarios porque lo que queremos provocar son emociones cuando el relato te provoca emociones activa algo distinto nos hace sentir responsables y por lo tanto nos obliga a actuar nos obliga a innovar si es necesario pero nos obliga además a ponerle presión a esto a avanzar rápido vamos entonces al final al crear una vez que hemos identificado todos estos escenarios el proceso de diseñar nuestras estrategias requiere trabajar cada escenario entonces yo me paro en un escenario de aquí a 20 años y digo ¿cuál es el rol que vamos a estar cumpliendo nosotros en 20 años más? la Universidad de Chile en 20 años más Cignetics ustedes sus empresas en 20 años más y cuando miro eso digo bueno entonces ¿qué debiésemos estar haciendo en 15 años más si en 20 debemos estar ahí? y luego entonces en 10 en 5 y a partir entonces de ese análisis backward podemos identificar qué debiésemos empezar a hacer hoy día con lo que tenemos a disposición y con aquello que hemos dado cuenta que no tenemos y que puede ser necesario en ese camino no sé si se dan cuenta pero si uno realiza esto por cada escenario lo que vamos a encontrar es que en realidad es un número bastante de caminos alternativos algunos de esos caminos se pueden juntar en la medida que vamos avanzando algunos de esos caminos pueden diferir pero además esto nos obliga a destacar que el proceso es un proceso continuo no es hacer una vez estos escenarios y plantear estos distintos caminos hay que reconocer que si uno desarrolla la musculatura de empezar a observar a explorar podemos en la medida que va transcurriendo el tiempo en la medida que nosotros vamos tomando decisiones en la medida que otros van tomando decisiones puede que algunos escenarios que tomamos en consideración al comienzo dejen de ser tan probables y los saquemos de nuestro mapeo puede que algunos aumenten su probabilidad y puede que otros aparezcan nuevos pero en la medida que podamos tener ese radar que nos permite identificar ese movimiento la única manera de hacerlo es acostumbrarnos a que este es un ejercicio continuo y en la medida que vamos desarrollando esa musculatura obviamente se va haciendo más fácil al comienzo quizás una constelación nos costó mucho y teníamos que ir de estrella en estrella haciendo la analogía con el dibujo pero cuando uno tiene un equipo diverso que está trabajando constantemente acostumbrado a mirar de esa manera y con herramientas con metodología después a veces las constelaciones las miramos rápidamente y las identificamos mientras algunos todavía no ven la estrella y eso va generando una ventaja a la hora de poder ir adaptando nuestras estrategias ahora y entonces por obligación nuestras estrategias son un porfolio de posibilidades y ese porfolio de posibilidades lo vamos a ir testeando en el camino algunas ideas pueden quedar afuera en la medida que nos damos cuenta que algunos de esos escenarios ya no son factibles y otras quizás las aceleramos vamos a a ver lo que hizo Fuji a propósito de esa diferencia en la evolución Fuji efectivamente decíamos fue a mirar otras áreas y efectivamente fue capaz de identificar un porfolio en función de distintos futuros en donde dijo estos son los roles que tengo ¿cómo lo logró? este equipo de I más D de científicos e ingenieros de distintas disciplinas lo que hicieron al comienzo su primera etapa fue con los escenarios ya identificados generar una matriz en donde pusieron todo su expertise toda su historia de conocimientos y tecnologías que tenían a disposición dijeron con cuáles de esas historias de esos aprendizajes de ese know-how de nuestra institución tenemos la posibilidad de avanzar en alguno de estos escenarios entonces mapeó y cruzó su historia sus conocimientos con esos potenciales escenarios y a partir de eso diseñó estrategias que se tradujeron en un porfolio de potenciales productos para esos distintos escenarios y obviamente en la medida que fue avanzando y fueron dándose situaciones decisiones que ellos tomaron también nuevas tendencias que fueron apareciendo algunos de esos proyectos que estaban funcionando andando en la lógica de la experimentación quedaron en el terreno del conocimiento adquirido pero no siguieron adelante y otros fueron potenciados y así es como cuando se daba cuenta que habían escenarios que eran más probables actuaba e incluso se aliaba con terceros para potenciar y avanzar más rápido en ese escenario y darle más probabilidad de ocurrencia entonces déjenme mostrar algunos ejemplos hablamos del mundo de la tecnología y lo que estaba pasando con los celulares etcétera bueno estos tipos anticiparon el uso de las pantallas de ¿cómo se llaman las pantallas que usamos en los televisores? LCD LED LCD ¿sí? bueno estos tipos lo vieron antes y la tecnología que habían desarrollado y la experiencia que tenían con las películas con las cuales hacían los rollos fotográficos fue lo que les permitió desarrollar componentes que están presentes en todas las pantallas LCD por lo tanto están en los celulares están en los computadores en los periféricos en las pantallas que tenemos en los autos etcétera hoy día tienen el 70% de ese mercado ¿sí? en la medicina fueron capaces de anticipar el cuidado de la piel ¿cómo lo hicieron? capitalizaron en su historia ¿sí? tenían 70 años de historia usando la gelatina para las cámaras para los rollos fotográficos la gelatina es viene directamente del colágeno ¿sí? y el colágeno para los que se cuidan yo no pero lo aprendí leyendo este caso el colágeno es el que te da el brillo y la flexibilidad en la piel por otro lado también eran expertos en oxidación porque la oxidación era lo que hacía que la foto fuera degradando en el tiempo pero que a propósito del mismo proceso que ocurre con nuestra piel cuando vamos envejeciendo entonces capitalizó esos dos conocimientos el colágeno la oxidación y en el 2007 sacó una línea de maquillaje para que cuidaba la piel o sea no sé si se dan cuenta cuando uno piensa en las organizaciones miramos al futuro nunca nos imaginamos trabajando en otra industria aquí está en varias industrias a la vez entonces este dibujo refleja un poco eso les acabo de dar dos ejemplos pero miren donde está metido FUJI está en múltiples industrias muchas de hechas fuera de la historia de la cual partieron obviamente fuera de cuando se miraron con coda que decíamos tienen el mismo rollo esto está completamente fuera de ese radar pero además en cada una de estas industrias les ha ido muy bien ese no es el resultado y aquí volviendo al origen de nuestra conversación no es el resultado de haber partido pensando en una estrategia con la cual me caso desde un comienzo porque aquí estamos viendo el final probablemente cuando FUJI abrió todos los potenciales escenarios tenía mucho más industria en las cuales pudo haber estado interesado pero generó un proceso de I más D en el cual fue testeando y aprendiendo y además nunca dejó de ir monitoreando estos drivers de los potenciales escenarios y por lo tanto fue tomando decisiones y posiciones que le permitieron entonces llegar en un momento efectivamente a dominar industrias que eran muy distantes esa es la invitación del foresight esa es la invitación de la perspectiva estratégica es generar esta musculatura que nos permita mapear escenarios pero ahora con esos escenarios podemos diseñar varias estrategias a veces podemos partir con una pero entendiendo que necesitamos tener una cartera un porfolio de potenciales estrategias alternativas y que estamos obligados a seguir permanentemente mirando explorando identificando tendencias mapeando porque a medida que vamos avanzando se va generando un aprendizaje y ese aprendizaje nos puede ir ayudando a darnos cuenta que algunos escenarios dejan de ser factibles y concentrarnos en otros y activar decisiones distintas y entonces al final el mensaje es que la estrategia se transforma de esta manera en un patrón que uno va diseñando en el camino no es un camino son múltiples caminos que nos permiten ir adaptándonos a medida que vamos avanzando eso es lo que queríamos compartir con ustedes muchas gracias por acompañarnos esta mañana damos las gracias a Alejandro Insunza de Simnetics Chile y al profesor Freddy Coronado por esta interesante exposición seguimos avanzando con nuestro programa y antes de presentar la siguiente conferencia queremos agradecer a todos quienes están conectados desde Chile y también desde el extranjero y a quienes nos han hecho llegar sus saludos y comentarios a través de nuestro chat la charla que presentaremos a continuación está centrada en el control de gestión como socio estratégico y estará a cargo de Juan Hernández director estratégico de CSA España a quien de inmediato saludamos y dejamos con la palabra muy bien como habéis visto puedo ser un experto de control de gestión pero un absoluto inútil con la tecnología bueno un poco siempre esto de salir detrás de Mauro Guillén y de la magnífica presentación que ha hecho el profesor y Alejandro pues va a ser un poco complicado de todas formas vamos a intentar hablar un poco de control de gestión de bajar todas estas tendencias que nos están dando a control de gestión y normalmente hablamos vamos a ver cómo se pasa del controller financiero al business partner y esto parece que es como un camino fijo yo voy desde aquí soy controller financiero dos, tres pasos y soy business partner pero business partner tiene dos palabras una es business y la otra es partner hasta aquí mi contribución business ¿qué quiere decir? negocio y acabamos de ver en las dos magníficas presentaciones que hemos visto antes que los negocios han cambiado y que la rapidez con la que los negocios están cambiando es la velocidad de reproducción el RO que hemos aprendido en la pandemia cada vez es más alto luego por tanto business partner no es un destino business partner es un proceso y lo que es business partner hoy no tiene nada que ver con lo que será business partner dentro de cinco años o con lo que ha sido hace 20 así que vamos a intentar revisar cómo ha ido evolucionando esta figura de control de gestión en los últimos años hace a principios finales del siglo XIX y principios del siglo XX el control de gestión estaba muy enfocado a qué cuál era el contexto económico en el que se trabajaba pues era un contexto claramente de exceso de demanda luego por tanto el foco el foco fundamental estaba en la producción en ser capaz de conseguir producir más y mejor porque la demanda no era relevante era producir más y mejor que quería decir pues producir normalmente más barato o de una manera más eficiente y así por ejemplo en el año 16 Fayol decía que el control consiste en verificar si ocurre todo de acuerdo con el plan adoptado las instrucciones impartidas y los principios establecidos año 19 del siglo XX vean muchos controles que están aquí tengo un presupuesto y analizo por qué no se ha cumplido hace 100 años se hacía esto 100 no podemos pensar que queremos transformar control de gestión y ponerlo en un lugar en la planta de arriba haciendo esto imposible y esto es una reflexión importante porque ese controller sí que ha muerto me atrevo a decir pero bueno después del periodo de entreguerras pues después de la segunda guerra mundial en Europa y en Estados Unidos pues se habían formado grandes conglomerodes empresariales que atendían o tenían gran cantidad de negocios y sobre todo habían dado entrada a nuevos accionistas dentro de sus compañías y empezó a aparecer una nueva necesidad el business partner en este caso ya no sólo necesitaba controlar los costes sino que tenía que hacer algo más y qué más tenía que hacer bueno pues tenía que seleccionar dónde dedicaba dinero dentro de cada una de las organizaciones y tenía además que empezar a reportar a sus accionistas cómo iban sus compañías y cómo iban a estar al cabo de un año y es en este momento de la historia cuando aparecen gran parte de las herramientas que se trabajan a día de hoy de hecho en 1928 Dupont y General Motors habían desarrollado muchos de los sistemas de control de gestión que hoy en día trabajamos por ejemplo estaban trabajando con medidas de rentable de inversión como el ROI el ROEA trabajaban con presupuestos y planificación se trabajaba también en el pricing basado en rentabilidad es decir muchas de las herramientas que trabajamos hoy y de las que muchos presumimos como una cosa supermoderna estaban las desarrollaron Dupont y General Motors después del periodo de entreguerras luego por tanto la función tradicional de control de gestión digamos que si a principios del siglo XX el foco estaba en el control puramente a partir de estos años aparece lo que es la planificación la segunda palabra de planificación y control pues la primera de planificación se empieza a desarrollar en todo este periodo y aquí es un poco una medida una idea de que la función de control de gestión va cambiando con las necesidades de las compañías ¿qué pasó en los 70? Bueno pues que en los 70 el panorama económico cambió totalmente ¿y por qué cambió? Bueno porque pasábamos de una economía basada y centrada básicamente en oferta a un contexto donde había un exceso de demanda perdón un exceso de oferta es decir la tecnología se democratiza los medios de producción son cada vez más más masivos y tenemos un problema tenemos un problema que es que no todas no todas las empresas son capaces de colocar sus excedentes de producción y a partir de ahí se empieza a desarrollar un nuevo modelo ¿por qué? porque los indicadores típicamente financieros que eran los que se habían desarrollado en este periodo de entreguerras empiezan a quedar obsoletos y empiezan a aparecer visiones como la de Kaplan y Norton que nos dicen que los indicadores financieros cuentan las historias de los hechos pasados una historia válida para las empresas de la agroindustrial pero son inadecuados para guiar las empresas en la era de información las relaciones económicas se hacen más complejas y necesitamos unos nuevos indicadores de gestión de nuevo un cambio en el contexto económico genera un nuevo cambio en la función de gestión digamos que más o menos veníamos todos empezando a trabajar y digamos que desde un punto de vista de control de gestión los años 90 debieron de ser muy tranquilos seguramente bastante tranquilos en un estorno económico razonable se hacía esta planificación estratégica de pensar dónde quiero estar dentro de tres años os imagináis pensar que tú decides dónde quieres estar dentro de tres años eso sólo lo consigue tu mujer pero claro llegó el siglo XXI y qué pasó pues empezamos con lo que es la globalización y la digitalización de la economía y entonces nos enfrentamos perdón y por poner un poco el cierre al brocha anterior de planificación y control de gestión es en esta década de los 70 cuando empezamos a hablar de la gestión se empieza a introducir la gestión con estos indicadores no financieros y estábamos en este en este punto cuando en el siglo XXI empiezan a aparecer unas fuerzas disruptoras como es la digitalización de la economía la ruptura de las barreras de coste de transacción entre operaciones la aparición de grandes players mundiales la separación de los productos muchas de estas cosas que nos ha anticipado Mauro en su primera transparencia y todos entramos en lo que se llama y todos conocéis como el entorno buca básicamente lo que aunque es un concepto no demasiado moderno buca porque se desarrolla por la por la por las por el Navy americano en los años 80 para describir el contexto después de la caída del telón de acero empieza a aparecer esta metodología o esta forma de entender el mundo a principios de los años 2000 en todos los libros de management y más allá de lo que significa el contexto buca sí que cambió una forma de hacer negocios ¿no? pues desde un punto de vista desde un punto de vista de contexto las compañías entendían que si el entorno era volátil lo que había que tratar es de desarrollar una visión y para eso la reacción que tenemos en un entorno volátil es bueno pues vamos a centrarnos en los hechos en lo que conocemos por otro lado como el futuro era incierto pues lo que tenemos que hacer es comprender y dentro de comprender hablamos de la experimentación de la innovación de la generación de escenarios como forma de reacción a la hora de hacer negocios como el mundo era complejo lo que se necesitaba era cierta claridad y para ello lo importante era actuar sobre lo conocido sobre lo que nosotros podemos hacer y por último como el mundo era ambiguo digamos que las empresas deberían de ser cada vez más ágiles y por tanto más flexibles es decir respondiendo a este nuevo entorno económico los modelos económicos esperaban o trataban de centrarse en los hechos buscar experimentar innovar tratar de actuar sobre lo que es conocido y sobre todo ser flexibles y esto desde el punto de vista de control de gestión tuvo ciertas cierto impacto pues cuando hablamos de centrarse en hechos las áreas de control de gestión tuvieron que empezar a desarrollar herramientas de inteligencia de negocio tuvieron que empezar a crear los business intelligence famosos los indicadores para ser capaces de ser cada vez más ágiles porque el problema no es que no hubiera indicadores que estos indicadores eran muy estáticos la segunda cosa es que desde un punto de vista de experimentación lo que control de gestión empezó a introducirse a trabajar en generación de escenarios lo que bien os decía antes Freddy en esa visión de la planificación hay que innovar hay que ser creativo hay que romper esa barrera tradicional del escenario de tres años por otro lado como teníamos que actuar sobre lo conocido empiezan a generarse metodologías un poco distintas de las tradicionales y de una manera un poco resumida ¿qué es lo que ocurre? pues que empezamos a separar desde un punto de vista de negocio lo que son determinados tipos de indicadores normalmente se trabajaba con indicadores de resultados como han ido mis ventas como han ido mi EBITDA como han ido las ventas por canal comercial como ha sido la rentabilidad pero esto no es más que el resultado de una serie de acciones ¿y cuáles son las acciones? ¿cuáles son las palancas sobre las que yo puedo trabajar? pues los indicadores de gestión yo si calculo si trabajo sobre mi mix de precios si trabajo sobre mi surtido si trabajo sobre los stocks eso es lo que va a determinar cómo se va a terminar produciendo las ventas en mi empresa y se empieza a prestar mucho más sentido a esas métricas que nosotros llamamos indicadores de gestión porque son las que nos van a permitir entender los indicadores de resultado y pues entonces yo no tengo que estar esperando a que el día 15 se cierre la contabilidad para saber cómo han ido las ventas ¿por qué? porque sé cuál es el precio medio en una semana en el día cuántos tickets medios ha habido en cada una de las tiendas y puedo adelantarme para tomar soluciones que de esto va control de gestión control de gestión no va de decir que las métricas de resultado con perdón yo hablo muy mal son muy malas o una mierda que es lo que iba a decir y echarle la bronca al comercial y decirle tú has vendido muy poco ese comercial ya tiene suegra no necesita que nadie más le riña lo que necesita el comercial es que le digas en esta tienda en esta tienda y en esta tienda los mixes de producto o los stocks de producto están bajos y como tenemos pocos surtidos se está vendiendo menos hay que hablar con operaciones para llenar el stock y la tercera vía que esto es lo que nos ha permitido la tecnología y a día de hoy es mucho más sencillo hacerlo de lo que era hace 20 años es que podemos poner indicadores informativos indicadores que nos permiten entender el contexto en el que se están produciendo los indicadores de gestión pues por ejemplo yo puedo obtener indicadores no sé meteorológicos que me permitan entender si hay un determinado tipo de sitio cuando llueve se vende más o se llueve menos o puedo tener incluir datos externos a la organización como puede ser la renta per cápita de cada uno de los barrios para definir cuál es mi política de apertura de tiendas bueno pues digamos que en este entorno buca estábamos acostumbrados o deberíamos empezar a estar acostumbrados y luego me gustaría comentar con vosotros en qué punto creéis que está Chile empezar a trabajar en este tipo de mundo vale y por último como el mundo era más ambiguo se pedía cierta agilidad para ser capaces de reaccionar de manera rápida y por tanto desde el punto de vista de control de gestión se empezó a premiar la rapidez frente a la precisión y esto es muy importante ser preciso no es lo mismo que ser fiable yo puedo ser muy preciso pero muy poco fiable y lo que se nos ha pedido a los departamentos de control de gestión es que seamos fiables y rápidos en España muchas de las personas que vienen o terminan en el mundo del control de gestión han sido antes auditores financieros y necesitan que les cuadre el tercer decimal bueno todo el mundo tiene enfermedades mentales y de la auditoría yo creo que también se sale pero estamos hablando de que no sabemos lo que va a pasar dentro de 10 minutos y es importante el tercer decimal es más casi todos piensan que un número que esté cuadrado está bien y lo normal es que esté mal porque no sé cómo lo llamáis aquí en Chile pero en España le llamamos machetazo o el paque cuadre cuando yo veo un número que cuadra el tercer decimal me timblan las piernas ¿qué me habrá hecho este animal? bueno ¿y qué es importante? que cuadre o que me indique cuál es la tendencia buena ¿y qué es más importante? que cuadre o que lo tenga ayer no dentro de tres días bien cuadrado si yo quiero decirle al tío de la tienda que tiene que cambiar el stock me da igual que el stock de tienda no le cuadre exactamente lo que tengo que ver es si la tendencia está bien porque cuando le diga que el stock ya cuadradito eso sí perfecto con el tercer decimal no vaya a ser que no cuadre el stock ya no vale para nada porque ha cambiado en esos seis días siete veces luego por tanto en este entorno buca estamos cada vez más en estas situaciones pero bien estábamos todos bueno para nosotros el buca era una cosa un entorno un poco complicado y de repente estalla el covid y muchas de las tendencias de las que ya se venían hablando de repente se exacerban y como decía no sé era una película de miedo decía el futuro ya está aquí pues esto fue lo que nos dijo el covid parte del futuro ya está aquí y muchos de los principios sobre los que estaba sustentado el buca y sigue estando sustentado y va a funcionar durante muchos años pero se empiezan a vislumbrar y algunas de estas cosas las ha dicho Freddy y Mauro en sus presentaciones un nuevo futuro que seguramente va a tener impacto sobre control de gestión y bueno como Freddy dice que hay que imaginarse el futuro y hay que verlo y hay que leer y yo no puedo estar más de acuerdo con él pues yo sigo una persona que se llama James Cancio del Institute for the Future y empieza a hablar de que el mundo a lo mejor se va a transformar en Bani ya no buca ¿y qué es Bani? pues dice que el mundo ya no es que sea volátil sino que es quebradizo luego veremos algo más que el mundo no es que sea incierto es que es ansioso que el mundo no es que sea complejo sino que es no lineal y que el mundo no es que sea ambiguo sino que es incomprensible y dice ya no es buca es Bani vamos a ver qué es cada uno de estos puntos porque nos describirán unas ideas fundamentales sobre hacia dónde se va a mover el mundo y sobre cómo puede cambiar la función de controller ¿vale? ya os digo que si en Chile estáis en la situación de principios del siglo XX como os decía Mauro Guillén ya no vais a tener que ir dos veces ir seis el mundo ya está aquí o sea las decisiones se toman con operaciones diarias quien no siga ventas diarias quien no siga efectos de las variables de gestión de una manera diaria pues está haciendo otra cosa distinta de control de gestión está haciendo reporting bueno oye cada uno tiene sus aficiones pero no está haciendo control de gestión porque control de gestión es gestión es ayudar a gestionar y es arriesgarse es tomar decisiones si los que estáis en la sala a lo largo del año no ponéis en riesgo vuestro puesto de trabajo dos o tres veces lo estáis haciendo mal porque no estáis tomando decisiones decisiones lo que estáis es fastidiando a los que las toman bueno cuando decimos que el mundo es quebradizo ¿qué queremos decir? bueno pues un sistema quebradizo es algo que por definición puede parecer muy duro y de hecho puede serlo pero cualquier toque puede hacer que todo se resquebraje y se rompa y Canstio lo que dice es pone el ejemplo de un parabrisas un parabrisas es resistente del hecho lo es pero un pequeño golpe en una esquina del paragrisas con una china en una autopista y un cambio térmico lo deshace lo destroza ¿y esto por qué es? bueno pues porque en los últimos años hemos llevado la eficiencia a los máximos niveles la hiper mega especialización la búsqueda del último dinero los stocks esto es lo que nos ha hecho que este mundo sea quebradizo y el profesor Guillén hablaba en su primera intervención de las cadenas de suministro pues claro justamente en la pandemia ¿quiénes fueron los más resistentes? los más ineficientes porque eran los que tenían más stock entonces se abre una batalla en el futuro porque esto no es que el mundo vayamos a pasar una época de turbulencias y va a volver a ser como antes no el mundo va a ser así o eso es lo que piensa alguna gente luego por tanto vamos a tener que enfrentar una disyuntiva entre si queremos ser resistentes o queremos ser rentables y esto desde el punto de vista de control de gestión tendrá sus implicaciones por otro lado es que el mundo no es que sea incierto es que es ansioso ¿qué quiere decir ansioso? que antes había cierto nivel de control cuando uno tomaba una decisión más o menos era capaz de anticipar las consecuencias pero ahora muchos directivos son conscientes de que da igual que decisión tomen que siempre va a estar mal se ha impuesto lo inmediato frente a la verdad hay un mundo de posverdad importante las marcas tienen problemas muy graves porque una mínima comunicación se transforma mal uno hace una iniciativa social para ayudar a no sé quién inmediatamente aparece otro colectivo diciendo que ¿por qué has ayudado a este y no al otro? y los directivos tienen ansiedad tienen miedo a tomar decisiones porque no es que tengan que escoger cuál es la mejor decisión es que tienen que escoger cuál es la menos mala porque va a tener consecuencias en España el principal el presidente de una de las principales compañías eléctricas llamó ni más ni menos que imbéciles a 10 millones de sus clientes os podéis imaginar hombre aquí tampoco había no hacía falta ser muy listo para saber que eso iba a tener repercusiones pero lo que sí es cierto es que este mundo de ansiedad lo que está generando es que los directivos tengan dificultades porque cualquier decisión puede tener impacto incluso muy destructivo para la compañía y claro ya no es que el mundo el mundo se ha vuelto no lineal ¿y qué quiere decir esto? que cuando yo tomo decisiones hoy no tiene consecuencias inmediatas si pensamos en cosas como el cambio climático o pensamos incluso en cuando fue el COVID cuando hablábamos de aplanar la curva la gente le costaba mucho entender que los contagios venían dos semanas después o sea las hospitalizaciones venían dos tres semanas después de los contagios y que además eso era una variable acumulativa que el hecho de que baje hoy el contagio no quiere decir que bajen las hospitalizaciones dentro de una semana ¿por qué? porque estamos acostumbrados a causa-efecto reacción-acción-reacción y el mundo es no lineal y yo puedo estar dedicándome mucho tiempo a un tema en concreto y no ver resultados y a uno de los temas a los que no le había aplicado ningún tipo de lógica de repente se vuelve un factor clave en mi negocio imaginaos lo que contaba el profesor Guillén del barco que se quedó atascado en el canal de Suez bueno pues yo podía haber estado optimizando durante 20 años mi cadena de suministro pero un pequeño factor desencadena todo efectos como el cambio climático que tengo que luchar hoy pero que sus consecuencias no se van a ver hasta dentro de 30 años pues era así nos contaba Alejandro el problema del agua en Chile eso no va a ser actuar hoy pasar mañana es una visión de mucho más largo plazo y los humanos no estamos acostumbrados a prescindir de esta acción-reacción y por último el mundo se ha vuelto cuando dice dice este autor incomprensible si imaginamos los algoritmos que están ya empezando a gobernar gran parte de nuestra vida los algoritmos muchas veces son una caja negra es muy difícil entender qué pasa pero funcionan hay muchas veces no sé si algunos habéis sido programadores o habéis hecho algo imaginaos en Excel que me imagino que sí que tú tienes todo el código y funciona estupendamente pero borras dos líneas y esto se destropea no funciona no sabes por qué pero se ha estropeado y lo pones y funciona no eres capaz de entenderlo pero sabes que funciona y con los algoritmos están pasando cosas mucho más fáciles y además la inteligencia artificial va a aprender más pero cada vez va a ser más difícil desde un punto de perspectiva humana de entender cómo se está cambiando el mundo y entonces la pregunta es ¿y cómo va cómo va aplicar esto tanto en el mundo de control de gestión como en el mundo? Hombre pues como os decía si el mundo es quebradizo pues las empresas querrán ser cuanto más resistentes el profesor Guillén hablaba de que en las cadenas de suministros alguien tendrá que pensar quién paga los costes alguien trabaja en un entorno industrial ¿qué hacemos para que los sistemas sean robustos? duplicarlos yo trabajé en una planta de gas y para que pasara algo tenía que haber un cataclismo hablaban anillo 5, 4, 3 tendría que haber una concatenación de hechos ¿por qué? porque los sistemas estaban todos redundados y duplicados luego por tanto desde el punto de vista de control de gestión si las compañías nos van a pedir que seamos resistentes tendremos que ser capaces de entender dónde tenemos que sacrificar rentabilidad y qué acciones tenemos que tener para ser capaces de ser más resistentes ¿va a ser fácil? no pero seguramente que dentro de 5 o 10 años estemos hablando de nuevos indicadores de control de gestión la TIR el VAE el ROE el ROA tendrán que venir acompañados de otra serie de indicadores que digan cómo de sensible es decir tendremos que buscar también la desviación típica de la media de nuestros indicadores y en esto si no somos capaces de tener un contexto de escenarios como los que os hablaba Freddy será muy difícil que seamos capaces de ver cómo somos resistentes si no tenemos imaginado un futuro ¿resistentes frente a qué? que va a ser la pregunta por eso la parte la parte de planeación o de planificación que decimos nosotros tiene que estar muy relacionada con este tipo de escenarios nos contaba un compañero nuestro que por ejemplo en Nine corren no sé si son 10.000 escenarios todos los días con herramientas de inteligencia artificial para pedarse con aquellos que son más factibles descartar aquellos que están un poco más lejos por otro lado si el mundo es ansioso ya no sé dónde he dejado el ansias ya no sé dónde ha dejado esto si el mundo es más ansioso de alguna forma lo que vamos a pedirle a las compañías es que trabajen más en la cultura y probablemente menos en la estrategia desde el punto de vista de visión tradicional ¿qué quiere decir esto? que tenemos que si los directivos no saben qué decisiones tomar porque son aquellas que van a tener siempre efecto en la medida en que seamos capaces desde un punto de vista de corporativo de enseñarles cuál es la cultura de la empresa será siempre mucho más fácil tomar las decisiones porque las decisiones se acercarán más o menos a la cultura corporativa entonces además de la estrategia habrá un desarrollo seguramente de muchos indicadores de cultura es que esto además con el problema de personal que tenemos cada vez va a ser más clave por otro lado si digamos que la sociedad no es capaz de ver los efectos que tienen nuestras decisiones porque el mundo es no lineal empezaremos a oír hablar y ya de hecho estamos oyendo hablar de empresas con propósito ¿y qué es de un propósito? bueno pues tendremos que enseñar al mundo o los directivos van a enseñar al mundo cómo quieren que sean sus empresas cómo quieren que se relacionen con su medio ambiente cómo quieren que se relacionen con sus empleados y por tanto para para ser capaces de decir que en ese mundo no lineal nos estamos acercando aunque no se vea también generaremos nuevos indicadores de propósito y de hecho ya hay algunos todas las ODS que es bueno como la constitución que se ha dado todo el mundo de cara a la sostenibilidad están aquí ya pero seguramente que habrá un desarrollo de green controlling y por último si el mundo me voy a dejar en la mano porque si el mundo es incomprensible contrariamente a lo que todo el mundo piensa yo entiendo que en un mundo donde hay cada vez más 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 datos lo que vamos a tener que trabajar es con la intuición ahora esa intuición la vamos a poner al servicio de los datos y por tanto estaremos hablando más de utilizar los datos para problemas muy estratégicos de negocio que son los que nos permiten generar esa intuición pero sobre todo lo que vamos a tener que hacer es ser capaces de reaccionar muy rápido ante los cambios porque básicamente no vamos a saber qué es lo que va a pasar así pues digamos que esto no es nada nuevo ya Heráclito en el año 535 a.C. decía todo cambia nada permanece y el cambio es imprevisible pero desde el punto de vista de control de gestión parece que y con total seguridad me voy a equivocar pero seguramente que algunas de las líneas pueden ser interesantes y en esto creo que esto que os voy a decir sí que creo que no me va a equivocar digamos que control ha dejado de ser planificación y control de gestión para ser reacción los líderes de los departamentos de control de gestión serán los líderes de la reacción de cómo tenemos que reaccionar ante los cambios que se aversinan en nuestros sistemas y por tanto digamos que pasaremos de una planificación y control de gestión a una planificación y gestión de reacción cómo planificamos y cómo gestionamos la reacción ante los cambios que tenemos y por tanto de entender por qué las cosas han pasado más bien a conseguir que las cosas pasen y es el futuro del control de gestión creemos que viene por aquí no es tanto que expliquemos por qué las cosas no han pasado que busquemos causas que también porque es importante conocer qué es lo que ha pasado pero sobre todo lo que tenemos que conseguir es que las cosas pasen y para eso tendremos que manejar toda una serie de mecanismos luego tendremos una mesa donde hablaremos de gestión de proyectos y de resistencias tendrá que ver parte de esto ¿vale? y por tanto como digamos como un resumen un poco general de todo esto lo que aparecerán serán como vemos como tres controllers nuevos que podemos añadir a las visiones tradicionales del controller que es el controller digital que se va a ser aquel que ponga el foco en resolver con datos problemas de negocio veremos también un controller de sostenibilidad o un green controlling sostenibilidad incluye algo más que green pero que será el que sea capaz de incorporar el propósito de las compañías dentro de las métricas definitivas y por otro lado otro controller conductual que será digamos el que sea capaz de ver si los valores de la empresa y la forma en la que quiere relacionarse se empieza se manifiesta y se hace se cristaliza ¿no? Bueno con esto termino un poco mi presentación pero sobre todo quería transmitiros porque en España hemos vivido un proceso donde el controller era un controller financiero siempre hablábamos del controller de manguitos tú hablabas con un controller y te hablaba del número de la cuenta contable los controles hoy son muchos ingenieros muchos vienen del mundo del marketing muchos vienen de la parte de operaciones y no saben contabilidad porque lo importante no es lo que digan las cuentas lo importante es que las cuentas digan lo que tú quieres que digan y no me hablo y no estoy hablando de ingeniería financiera digo que tú quieres ganar dinero y lo que quieres es que la cuenta refleje todas las acciones que tú estás haciendo para ganar dinero y como reflexión final y última todos aquellos y perdonad si os incomodo todos aquellos que estéis en presupuesto miro atrás desvío de un 10% por incremento del incremento del combustible deberíais de empezar a pensar si es el momento de reaccionar muchas gracias muchas gracias damos las gracias a Juan Hernández por esta interesante presentación y luego de esta ponencia hacemos una pausa para disfrutar de un café en el foyer de nuestra facultad le solicito que utilicen la puerta que se encuentra a mi izquierda para acceder hasta ese sector y un dato no menor por un protocolo interno de nuestra facultad no pueden ingresar al aula magna con comida ni líquidos así es que disfruten en el foyer de este café y nos reencontramos luego para una interesante mesa de discusión muchas gracias podrás asistir presencialmente para tu tranquilidad aseguramos el cuidado de nuestros profesores y estudiantes con aforos permitidos y un proceso paulatino de apertura nuestras aulas ya se encuentran abiertas y full equipadas podrás interactuar a través de un aplicativo y compartir contenidos contamos con equipo de vanguardia proyector con pantalla digital interactiva micrófonos y parlantes de alta definición nuestra tecnología permite unir lo mejor de los dos mundos tanto remoto como presencial sin que te pierdas nada estés donde estés prepárate para los cambios y nos vemos en clases estudia la actual de incertidumbre en viagüedad se revaloriza e incrementa su cotización en el mercado es uno de los profesionales hoy en día con mayor demanda en el mercado laboral y dos preparar al participante en la superación con éxito de la certificación de referencia a nivel internacional en control de gestión el CCCA que hace único este programa respecto a otros de control de gestión en Chile cuatro elementos que lo hacen único el primero un cuadro docente de primer nivel un cuadro docente de profesionales de directivos que trabajan en compañías líderes en sus sectores y en sus mercados segundo valor diferencial el poder acceder y superar con éxito sin coste alguno a la certificación de referencia internacional el CCCA tercer valor el poder acceder a todos los servicios CCA únicos en control de gestión van a poder hacer encuentros digitales en directo pero al mismo tiempo van a poder acceder a biblioteca de otros encuentros digitales realizados en años anteriores podrán acceder a artículos y revistas de referencia en control de gestión revistas únicas dentro de la certificación y otro valor que creemos que es fundamental y diferencial es el poder convivir con otros participantes las inquietudes y problemáticas del día a día la suma de estos cuatro valores hacen que este programa sea único en Chile ¿Cómo está estructurado el programa de la Universidad de Chile en colaboración con el GCCI? Se divide en tres grandes bloques el primer bloque es integración y liberación en control de gestión en este bloque lo que hacemos es focalizarnos en considerar fomentar e impulsar cuáles son los elementos fundamentales que un buen control tiene que tener para desempeñar de forma eficiente sus funciones en sus organizaciones integración y liberación en control de gestión buscando la excelencia y los fundamentos básicos e imprescindibles dentro del control de gestión vamos a abordar ¿qué es control de gestión en la actualidad en situaciones de alta incertidumbre? gestión y analítica desde el punto de vista financiero gestión y análisis desde el punto de vista de costos también abordaremos los sistemas de la información y data driving gestión de actividades operativas y terminaremos con la gestión presupuestaria y la planificación presupuestaria una vez hayamos cerrado este primer bloque dentro de este marco y de este programa de dirección de control de gestión en estrategia abordaremos el segundo bloque y este segundo bloque es un enfoque más allá del número abordamos fundamentalmente estrategia innovación soft skills y analítica de datos una vez cerremos este segundo bloque saltaremos o abordaremos el tercer bloque un bloque que lo hemos definido como el business partner o el controller como adjunto de dirección o el controller como consultor esta es la propuesta que queremos ofrecer dentro de este programa de control de gestión único e innovador en Chile que nos vamos a ver en Chile con el sistema arriba como si nos vamos a ver en Chile logica está Ind社 o el sistema efectivo con el sistema con el sistema que nos vamos a comer y la masa es una manera Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 investigación Si estás remoto, podrás interactuar en tiempo real. y si lo deseas, podrás asistir presencialmente. Para tu tranquilidad, aseguramos el cuidado de nuestros profesores y estudiantes con aforos permitidos y un proceso paulatino de apertura. Nuestras aulas ya se encuentran abiertas y full equipadas. Podrás interactuar a través de un aplicativo y compartir contenidos. Contamos con equipo de vanguardia, proyector con pantalla digital interactiva, micrófonos y parlantes de alta definición. Nuestra tecnología permite unir lo mejor de los dos mundos, tanto remoto como presencial, sin que te pierdas nada, estés donde estés. Prepárate para los cambios y nos vemos en clases. Estudia en la Facultad de Economía y Negocios número 1 de Chile. Hola, mi nombre es Freddy Coronado, soy PhD en Business Administration de la Michigan State University. Y hoy día te quiero invitar a ser parte de esta nueva versión del diploma en Dirección de Control de Gestión y Estrategia. Este diploma tiene tres características fundamentales que lo hacen distinto a cualquier otro diploma que puedas encontrar en Chile. Primero, está hecho fundamentalmente para prepararte a ti, para poder capturar valor en tus organizaciones a partir de la función de Controller dentro de un mundo VUCA. Segundo, está dictado por profesionales para profesionales. Gran parte de los profesores son parte del Global Controller Certified Institute y dictan clases en vivo desde los headquarters de compañías tan grandes como Google, Amazon, Nike y otras en Europa. Y por lo tanto, una mirada internacional de los desafíos que hoy día nuestras empresas enfrentan. Y finalmente, este diploma también tiene la ventaja de poder acceder de manera exclusiva en Chile a la certificación internacional líder para los especialistas en control de gestión. De Certified Controller Analyst, entregada por el Global Controller Certified Institute. Hoy día en un ambiente con incertidumbre, volatilidad, necesitamos profesionales que estén dispuestos a dar un paso más allá y pasarle la reportería. A ser consultores y asesores de los equipos directivos. Esa es tu misión y este es el mejor lugar para obtenerlo. Te esperamos en la Universidad de Chile y nos vemos en la sala. Te esperamos en la Universidad de Chile. El programa en dirección de control de gestión y estrategia de la Universidad de Chile, en colaboración con el GCCI, es un programa único e innovador en Chile. Tiene dos objetivos fundamentales. El primero, preparar a los participantes de cara a ser un profesional de primer nivel en control de gestión. Les invitamos a tomar ubicación ya que retomaremos las actividades de nuestro Congreso. Muchas gracias. Esperamos un instante mientras se ubican las últimas personas para retomar nuestra actividad. Recuerden mantener el uso de mascarillas durante todo momento para el desarrollo de esta jornada. Muchas gracias. Muy bien. Reanudamos nuestras actividades de Controller Centricity LATAM 2022 y lo hacemos para abordar el control de gestión estratégico y la gestión del cambio en contextos BUCA. Para ello, contamos con destacados panelistas. Les voy a pedir que, en la medida que los nombre, vayan subiendo al escenario. Es el caso de David Díez Guillén, director de control de gestión de Estrella de Galicia, España. Bienvenido, David. Muchas gracias por acompañarnos. Cristiana Izaguirre, gerente corporativo de Estrategia y Gestión del Cambio en GTD. Muchas gracias, Cristian. Bienvenido. Nancy Pérez, gerenta de Excelencia en Proyectos en la Vicepresidencia de Proyectos de Codelco. Muchas gracias, Nancy, por estar con nosotros. Y Reinalina Chavarri, directora del Observatorio Sostenibilidad de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Bienvenida, Reinalina. Muchas gracias por compartir con nosotros en esta ocasión. Moderará este segmento Juan Hernández, director estratégico del CSA España, quien, además, hará las presentaciones de rigor de cada uno de los panelistas. Sin más, dejo con ustedes, entonces, a quien es nuestro moderador de este segmento, Juan Hernández. Está abierto. Buenos días a todos. Habéis visto que me han dejado la silla del medio porque soy el que más plano ocupo. Bueno, para mí es un placer moderar esta mesa. Creo que es mejor porque ya sé que en América Latina sois muy formales, pero yo soy bastante gamberro. Entonces, me gustaría que, más que os presentara yo, que os presentaréis vosotros, porque es una forma de que os conozca así también yo y que seamos capaces de empezar a luego ir introduciendo cuestiones sobre esto. No sé qué os parece. Bueno, voy a partir que Nancy Pérez es mi nombre. Soy, voy a partir, no sé cómo desordenar la ingeniería, pero soy ingeniera civil en informática disruptiva. Me encantó tu comentario de esto de si no estás molestando a alguien, no estás haciendo tu pega. Creo que tengo varios contadores ahí que están bien. Así que creo que si hay algo que me ha caracterizado, he trabajado mucho en el mundo de la innovación desde que salí de la universidad. Así que llevo harto lidiando con un sistema que le cuesta innovar, que le cuesta experimentar y creo que eso soy yo. Muchas gracias. Hola, buenos días. Mi nombre es Cristiana Isaguirre. Soy, bueno, trabajo en GTD, una empresa de tecnología y telecomunicaciones hace 22 años. No me miren feo. Hoy día tengo un rol bastante amplio. Soy gerente corporativo de estrategia, gestión del cambio, proyectos, I más D y otras vainas. Y, bueno, ingeniero por deformación y artista por vocación. Así que aquí estaremos. Gracias. Ingenieros 2, economistas 0. Bueno, David, a ver si empatas el partido. Hola, buenos días. Mi nombre es Reinalina Chavarri. Yo soy licenciado en Ciencias Políticas, socióloga por la Universidad Complutense, por la Complu. Magíster en Estudios Internacionales y hoy día caminando hacia el doctorado en Biomimética Organizacional. Y de eso quiero también aportar. Buenos días. Quiero agradecer al instituto que nos haya invitado hoy y dar la enhorabuena por la organización. Mi nombre es David Díez. Soy el director de control de gestión de Estrella Galicia. Y como soy un poco el de fuera, voy a aprovechar para contaros un poco que Estrella Galicia es una compañía española que se dedica al mundo de las bebidas, en concreto a la cerveza. Y somos una pequeña empresa del norte noroeste de España que está hasta hace diez años muy focalizada en su zona de influencia y que lleva transformándose los últimos diez años hasta pasar a ser prácticamente multiplicando por cinco facturación y volumen. En un mercado como este de las bebidas y la cerveza que ha crecido un 0,5% en los últimos diez años. Con lo cual, es verdad que tenemos a mucha gente descontenta en la competencia. Y parte del secreto, quizás, que venía también, hablabais antes en vuestras presentaciones, es que somos una empresa con un propósito claro, ¿no? Un propósito que luego se transforma en cultura, se transforma en compromiso de las personas dentro de la compañía y que es que desde hace mucho tiempo nos hemos definido como que queremos ser la cerveza más amada y no la más vendida. Y quizás esos resultados han venido de ese propósito de transformación, ¿no? Propósito porque, por un lado, queremos seguir siendo esa empresa de raíz artesanal del norte de Galicia con una fábrica que cocina la cerveza a fuego lento, que intenta ir contra la estandarización de la cerveza, ¿no? De ahí, intentar transformarnos, intentar cambiar con el mundo, a la vez que somos capaces de mantenernos diferentes, ¿no? O sea, somos muy preocupados por esa parte de la diferencia, ¿no? Bueno, luego entramos quizás un poco a ver cómo ha influido eso. Yo, por lo que he entendido, Nancy, tú te dedicas a innovación, ¿no? Y entonces, innovación siempre implica destrucción de lo ya existente. ¿Cómo, digamos, cuáles serían las lecciones aprendidas de un proceso de innovación y destrucción? ¿Y cuáles son los principales retos y los riesgos que se enfrenta alguien cuando tiene que gestionar todo este proceso de transformación? Bueno, mira, como todo, tal vez, ingeniero o ingeniera, partí desde el mundo de la tecnología. Y creo que en el camino me fui dando cuenta de lo importante que era estar hacia el otro lado, hacia el lado de los problemas y hacia el lado de las personas. Lo que estamos viviendo ahora en materia de innovación no es que estemos desarrollando un producto o un servicio, sino que estamos transformando industrias. Entonces, eso significa un esfuerzo totalmente mayor y significa trabajar con colectivos. Ya no es que uno aprenda o un equipo aprenda, aprende un colectivo. Entonces, eso te lleva a que obviamente necesitas otro tipo de herramientas. Ya no es lo mismo que veníamos aprendiendo en innovación, sino que son otro tipo de herramientas para trabajar, como lo mencionabas tú, con un propósito inspirador, que convoque a más gente, que facilite el aprendizaje y obviamente tienes que tener un contexto cultural para que eso ocurra. Entonces, hay una serie de cambios que no tienen que ver tal vez con el proceso de innovación propiamente tal como lo conocíamos antes, sino que trabajar mucho más con las personas, con esos cambios y facilitar que el conocimiento empiece a fluir entre todos esos grupos. Entonces, ya no es desde el conocimiento, sino que es desde las personas y de ahí fluye todo lo que tenemos que aprender para poder innovar. Y por seguir contigo, claro, hablaba Nancy de ese proceso de cambio, de transformación de personas, de romper barreras. ¿Cómo, desde una perspectiva de estrategia, cómo se gestiona todo este proceso? O sea, porque ya no solo es ese cambio, también es estratégico para llevar a la compañía. ¿Cómo se ordena todo esto? ¿Cómo en ese proceso de planeación estratégica también hay un proceso de cambio? ¿Cómo lo abordáis vosotros? Interesante pregunta. Nosotros somos una compañía que, el mundo de las telecomunicaciones, y voy a centrar ahí particularmente, que tiene un atributo que es complejo de administrar, que es exitosa. Y una de las cosas más complejas de administrar es justamente el éxito. Sobre todo en entornos cambiantes. La pandemia nos demostró algo clave. Porque tú puedes ser un servicio crítico, y perdóname el ejemplo, pero durante la pandemia nos podíamos pasar un par de horas sin agua en la casa, pero 15 minutos sin internet. Imposible. Entonces pasamos de ser un servicio crítico a un servicio esencial. Cuando uno está en un entorno cambiante, y uno ha sido tremendamente constante en una historia de éxito, lo único que te falta y lo único que te queda, el único siguiente paso, definitivamente es distinto al anterior. Entonces la regla es, lo que te hizo exitoso en el pasado, no te garantiza seguir siendo exitoso en el futuro. Por lo tanto, bienvenido el disenso, bienvenida la disrupción. En un entorno que para nuestra industria es complejo. Es complejo el punto de vista regulatorio, es complejo el punto de vista de las demandas de nuestros propios consumidores, es complejo la administración de la expectativa. Entonces cuando uno se tiene una estrategia, lo primero que tiene que entender es que la estrategia no está en un quitar en piedra. Las estrategias están delimitadas o de alguna manera circuncritas a ciertos contextos y los contextos cambian. Por lo tanto, uno tiene que tener una flexibilidad y una capacidad de adaptación tremendamente flexible para sobre todo hacer que la ejecución estratégica logre tener un ritmo y una cadencia que permita que la compañía se suba. Sobre todo cuando tú tienes una compañía con una diversidad cultural de países, de entornos y de distintas maduraciones. Y además con un entorno de colaboradores que tienen distintos intereses. Entonces, bien lo decía Freddy, una de las cosas más interesantes y más desafiantes es cómo transformar la estrategia monolítica, estática, del objetivo a cumplir y de todo ese objetivo estratégico y ese mapa que tanto nos persigue en algo que se parece un relato, que te invita, te conmueve y te moviliza hacia un logro. Eso es lo principal desde la ejecución. Muy bien. Pues muchas gracias. Ah, ya tenéis. Ah, mejor, porque si no parezco aquí un ventrilboco pasando el micrófono de un lado a otro. Bueno, hablaba de cómo las cosas cambian. Entonces, desde un punto de vista social y también lo autocipaba Mario, Mauro, está habiendo un cambio importante en la forma en la que la juventud percibe cómo tiene que ser la relación de las empresas con el planeta y con las personas. Yo diría que con las personas cada vez, bueno, he oído muchas veces desde que he llegado a Chile movimientos sociales y esto seguramente sea una de las formas en las que las empresas, pero también con el medio ambiente. Desde un punto de vista, digamos, de empresa, ¿cómo podemos ayudar a las empresas a que comuniquen al resto de la sociedad qué cosas están haciendo? Bueno, muchas gracias. Yo voy a hacer aquí un matiz, pero casi una vuelta de la reflexión. Yo tengo mis dudas si el propósito es lo que hay que promover dentro de una organización. Bueno, me suena más el compromiso y creo que la diferencia no es menor. El propósito te orienta, te visiona, te alinea, ¿verdad? Pero el compromiso te compromete. Y a mí creo que ahí hay un tema que yo lo veo con los alumnos, porque también doy clases de ética para la sostenibilidad, y lo veo en las empresas cuando quieren hoy día, en un mundo, como ustedes lo han descrito muy bien, tan complejo, cambiante e interdependiente, ¿verdad? Cómo yo delego la autoridad y cómo esa autoridad genera compromiso y adhesión en mis colaboradores o en mis compañeros, en mis pares. Y eso no lo siento tan presente. Y por lo tanto, pienso que el compromiso es a lo que tenemos que volcar. Cuando uno mira, por ejemplo, otras especies, hay algunos ya mucho más rupturistas y señalan que vivimos en un mundo multiespecie, donde nosotros somos uno más, ¿no? Ya eso como está volando mucho. Y los seres humanos, ya en esta visión menos antropocéntrica, podemos aprender de otras especies, ¿no? Entonces, cómo vemos la colaboración de otras especies, ¿verdad? Cómo vemos el cumplimiento de la autoridad. Imagínense la abeja reina en su panal, ¿no es cierto? Cómo hace que todo eso funcione dentro de su dinámica. Las organizaciones creo que nos falta mucho de eso todavía, ¿no? Estamos recién reivindicando y reconociendo que las personas somos importantes, que la cultura es importante, que no hay cambio dentro de la organización si no está centrado en las personas. Y eso para ustedes que vienen de Europa, de la Unión Europea, con otros marcos normativos, institucionales y culturales, verán por qué, y yo aquí hay muchos expertos, expertas, me dirán por qué, yo siempre me preguntaba y le preguntaba a quienes sabían más que yo, por qué en América Latina, por ejemplo, los recursos humanos no son un área estratégica. Entonces, las personas, era todo primero y después las personas, ¿no? Entonces, yo creo que hoy día lo valioso de esta conversación, y después de haber escuchado a ti y a algunos que te precedieron, es como volver a esa parte sustantiva que a mí me parece que las organizaciones no debimos haber perdido nunca, ¿no? Que sin nuestro compromiso, nuestra adhesión, es muy difícil que todas estas estrategias que han dicho antes puedan funcionar. Entonces, el tema es cómo se adhiere, a mi juicio, siendo no solamente disruptivo, sino que también transparente en por qué hacemos lo que hacemos. O sea, las estrategias cuando se planificaban en la forma como se ha hecho hasta ahora, ¿verdad?, generaba una brecha muy fuerte entre los que sabían lo que había ahí y los que tenían que implementarla y ejecutarla todos los días, ¿no? Entonces, cuando estas se cambiaban o se adaptan, el que tiene que hacer la pega al final del día no entiende por qué la tiene que hacer así y después cuando llega otro ejecutivo la tiene que hacer de otra manera. Entonces, yo creo que ahí hay temas que nos queda mucho por camino por recorrer, ¿no? Porque esto tiene que ver con otro tema que a mí me preocupa, y con esto quizá cierro tu pregunta, es que en América Latina estamos siendo presionados por estas nuevas maneras de gestionar la organización, pero sobre todo por los contextos del país. O sea, si uno mira desde los riesgos políticos, por ejemplo, que afrontan los países, las organizaciones, yo creo, no sé cómo lo hacen para poder navegar en este mar que tú nos mostrabas antes, ¿no? Pero además, las personas que trabajan dentro de la organización. O sea, si no deciden es porque, por todas estas razones que tú planteaste antes, pero yo diría porque muchas veces las empresas no tienen una mirada del entorno que pueda ser compartida con todas las áreas de la organización e involucrarla. ¿Dónde estamos nosotros dentro de este entorno? El riesgo político. América Latina, la economía ilícita, donde uno mira la corrupción, pero también hoy día vemos el narcotráfico y cómo permea las organizaciones. Entonces, son temas que están dentro de la organización, pero muy fuera de ella. Y ahí es donde yo siento esta necesidad de pensarnos y repensarnos y valoro, ¿no? Y las organizaciones yo creo que algo están entendiendo, pero algo todavía. Bueno, yo como David es amigo, le voy a atracar directamente. Claro, Nancy nos ha hablado un poco de transformación, de ruptura, el de estrategia cambiante, algo de sostenibilidad. ¿Nos puedes contar cómo ha vivido un departamento de control de gestión, ese proceso de transformación en una empresa, como decías, que ha pasado a multiplicar por cinco sus ingresos en diez años en un mercado absolutamente de declive? Y pues quizá tocando un poco todas las áreas que han dicho eso, pero bajándolo al mundo de nuestro gris control de gestión. Muchas gracias por la pregunta. Sí que me vas a atracar otra cosa, pero bien. O sea, yo creo que, sobre todo en el camino que hemos llevado en los últimos años desde control de gestión en Estrella Galicia, ha habido un cambio muy, muy, muy relevante. Nosotros sí que estábamos enfocados hace diez años, cuando empieza ese propósito de cambiar, de transformarnos, que yo creo que nos empujaba a todos hacia un camino común y que generaba quizás esta parte de compromiso que hablábamos, y ha ido poco a poco cambiando. Primero, hemos querido ser una marca a nivel nacional, entonces nos hemos enfocado desde control de gestión mucho a indicadores que tenían que ver con notoriedad, que tenían que ver con cómo vamos creciendo, pero ya no nos fijábamos tanto si estábamos quizás viendo precios, porque lo que estamos haciendo era una inversión hacia adelante. De ahí pasamos a querer ser la cerveza premium más vendida en España. Hemos ido haciendo nuestros pequeños logros en el camino, que eso también buscaba unos indicadores absolutamente diferentes. Ya empezábamos a tener mucha más curiosidad sobre nuestros precios con respecto a la competencia, al final si quieres ser premio tienes que ser más caros, y como bien decían, al final o eres diferente o eres más barato, nosotros nos queríamos orientar hacia ser diferente. Eso nos obligaba desde control de gestión a que cada poco estaban saliendo nuevas innovaciones, se estaba intentando cada dos años un plan estratégico nuevo, con lo cual para nosotros el plan estratégico era prácticamente un plan operativo, porque nos lo comíamos en dos años. A partir de ahí viene el mundo de la cultura de cerveza y de repente la compañía decide caminar un mundo abriendo un museo, por ejemplo. Nosotros teníamos experiencia en control de gestión fabricando, conocíamos mucho y hacíamos muy bien nuestros presupuestos, nuestros forcas, nuestros cierres, nuestro reporting, pero de repente llega un museo, no tiene nada que ver con tu negocio, tienes que absolutamente cambiar, coger habilidades nuevas, captar talento nuevo, y detrás de eso vienen nuevos retos, que vienen un poco también con la parte del compromiso, que en Europa se da cada vez más, ese compromiso social sobre la economía circular, sobre la sostenibilidad, cómo eso tiene que ser parte ya de esa filosofía, de esa cultura que mueve a la gente. Y creo que también, un poco por lo que comentabais, en España hemos pasado de una época en la cual lo difícil es captar clientes a ser un momento en el cual lo difícil es captar personas para trabajar en tu organización. Entonces, la empresa es egoísta y va cambiando también en cuanto no tiene esos recursos. Entonces, cada vez trata mejor a las personas, ve qué es lo que las personas están buscando en el día a día para moverse de una compañía a otra, y a día de hoy, esa sensación de propósito, y cómo eres capaz de medir indicadores, por ejemplo, de sostenibilidad, porque al final, muchas veces hablamos de sostenibilidad, pero cómo medimos eso en el día real, o sea, en el día a día, cuáles son los indicadores o KPIs que te afectan. Pues nosotros, por ejemplo, estamos ahora trabajando mucho, evidentemente, ya en ser carbono neutral, en implantar plantas de recuperación de CO2, antes consumíamos CO2 externo, ahora lo hacemos interno, plantas de biomasa para recuperar desperdicios, pero cómo eso empieza a calar dentro de la organización y cómo hace cambiar a control de gestión, que antes buscaba métricas que tenían que ver con si el gasto estaba bien con respecto a aquel presupuesto que habías hecho, y ahora estamos hablando de métricas que vienen totalmente hacia adelante, totalmente métricas que lo que buscan ser prescriptivas, ver cómo tú eres, cómo vas a estar dentro de los próximos seis meses, llega la pandemia y te dicen cómo voy a estar el próximo mes y a ver qué es lo siguiente que se rompe de la cadena de suministro, con lo cual también tienes que ayudar en esa cadena de suministro durante este proceso. Eso ha cambiado mucho durante la pandemia, porque la pandemia ha obligado al Departamento de Control de Gestión a estar mucho en el día a día, como decías antes, a seguir, intentar reaccionar, pues si ahora tenemos un problema con el vidrio, tenemos que empezar a fabricar latas, hay que cambiar los turnos, hay que ver la rentabilidad que tienes, y tenemos que bajar la promoción, subir, cómo movemos los canales, pero lo mismo, a la hora de cuando nos ponemos políticas de sostenibilidad, pues cómo buscamos maneras, cómo hacemos esos grupos internos que sean capaces de sacar esas ideas dentro de la compañía, cómo nos mezclamos con esas empresas en la sociedad. Ahora acabamos de comprar una empresa que es puramente de compromiso social, que también embotella agua, pero que dedica solo sus beneficios a acción social en África, ¿no? O sea, prácticamente por cada litro de agua que bebes, ellos dan dos litros de agua en el continente africano, ¿no? Entonces, lo que buscamos es empaparnos, pero claro, de repente, desde Control de Gestión, te llega una empresa que no busca tener beneficios. Entonces, de repente, ¿qué indicadores tienen ellos? ¿Qué indicadores estás moviendo? Pues, claro, es evidente, ahora lo he dicho, ¿no? Pues el indicador más importante es cuánto han sido capaces de aportar. Pero es que ya no tiene absolutamente nada que ver y cada vez lo que está claro es que lo que hacíamos y lo que nos dio el éxito y lo que hacíamos en Control de Gestión hace dos años nos puede ayudar, evidentemente, como experiencia, pero cada dos o tres meses pensamos, bueno, ya va a venir una temporada más tranquila y en Europa pasa algo, ¿no? O sea, si en España pasa un volcán, luego pasa una guerra, no sabemos qué será lo siguiente, ¿no? Problemas con la cadena de suministro, inflación. Entonces, yo creo que lo que viene es un control de gestión en el que tenemos que ser mucho más ágiles, tenemos que estar orientados a ser capaces de cambiar y transformarnos nosotros también. Creo que para eso es muy importante estar cerca del negocio. Yo siempre digo a mi equipo que para estar cerca del negocio lo que no puedes estar es en tu mesa. O sea, si tú estás en tu mesa, el 100% del trabajo no estás en el negocio, tienes que bajar a la planta, tienes que ir a tomarte un café con el de operaciones, tendrás que ir a un bar a tomarte una cerveza para ver cuál es tu negocio. Pero lo que no vas a ser capaz es de empaparte y ayudar al negocio si no estás cerca, ¿no? Entonces, creo que este entorno que nos ha tocado, Bani, Buca, lo que sea, lo que nos lleva a cada día es que es más importante a las personas, es más importante cada vez estar cerca del negocio y ser capaz de ser ágil y olvidarte de lo que estabas haciendo para ver hacia adelante y transformarte constantemente. Gracias, David. Bueno, vamos a hacer también el coloquio circular. Por supuesto. Lo que pasa es que cuando uno ve las estrategias y obviamente se proyecta, pareciera ser que estas áreas que están como tradicionalmente enfocadas al seguir indicadores son las que se suben más tarde. Y realmente genera estos quiebres en términos del avance de la estrategia y de cómo estás midiendo, porque uno podría tener su estrategia proyectando el futuro, haciendo todas las iniciativas, pero como los indicadores siguen donde mismo y te siguen presionando, y eso genera una tensión que es tremenda. Entonces, cuando uno hace este replanteamiento de la estrategia, tienen que estar todos los actores involucrados. O sea, tiene que estar recursos humanos, perdón, personas, porque tenemos que hablar de personas acá porque las tenemos que involucrar así. Yo creo que es más que el compromiso. O sea, si uno no genera una pasión por este cambio, realmente es difícil hacer el quiebre. Y en eso creo que desafiar a estas áreas tradicionales, o sea, a todas las áreas de, incluso las de tecnología, porque las de tecnología siguen como con los estándares, los procedimientos, y uno, la verdad es que tiene que explorar y el contexto de exploración no está habilitado. Y todo eso, de verdad, es si uno se sube a una estrategia de transformación, tiene que entender que hay que chasconear un poquitito la organización y repensar en cómo la implementa, porque si no empieza a generar ciertas tensiones. Por meter un poco el dedo ahí en esa llaga, que es dolorosa casi siempre. Yo tenía un jefe que decía, o aportas o te apartas. Y en todo el proceso de transformación hay mucha gente que es válida en la situación actual, pero con unas resistencias al cambio bestiales que, sí, sí, tú aportaste, pero ahora te tienes que apartar. ¿Cómo vivís esa diatriba de, claro, yo necesito gente, tengo que confiar en la gente, pero hay mucha resistencia al cambio? ¿Cómo somos capaces de reconducir, porque yo no estoy muy de acuerdo con la frase de mi jefe, o aportas o te apartas, después de seis meses de darte oportunidades, no desde el momento cero, ¿no? Pero ¿cómo vivís esa diatriba, esa disyunción entre ser capaces de gestionar ese cambio, lidiar con las resistencias al cambio, pero también meter, como bien decías, a toda esa gente que no, pues que puede, que no esté convencida de que sea el cambio, o que aún no sabiéndolo, es un freno para el cambio sin él ser consciente? Mire, yo creo que lo importante es que quien está liderando una transformación o quien está liderando un cambio, realmente entienda lo que pasa. O sea, porque si es que eso no se entiende, es re difícil ver la configuración interna. Si tú, por ejemplo, tienes resistencia, eso va a ocurrir. O sea, tienes algunos que se suben, igual que un proceso de innovación. Y uno tiene que acompañar. Yo siempre hago la pregunta, ¿a qué velocidad queremos hacer esto? Cuando uno acompaña, uno tiene que ir mezclando los equipos, tiene que generar el contexto, tiene que generar el diálogo, la confianza también, la confianza de que si algo no lo conocen, muchas veces las áreas técnicas es por el miedo al desconocimiento. Y eso, mientras le garantices que, o vaya mostrando que el aprendizaje es posible, agarra un vuelo, porque se dan cuenta que efectivamente pueden aprender. Y eso va generando la confianza. Entonces, uno siempre puede trabajar personas, siempre puede trabajar con las personas y conducirlas hacia estos procesos. Es cierto que tienes que mirar los que quedan ahí como estos francotiradores que están siempre atentando contra la estrategia y ahí uno tiene que tomar decisiones, dependiendo de qué tan crítico es. Pero no es que tengas que hacer todo un cambio, porque aquí hay algo importante para Latinoamérica, sobre todo, que esta transformación podría dejar mucha gente fuera. Y aquí es donde tenemos que hacer estas alianzas público-privadas, porque tenemos que hacer una reconversión. Y las empresas no pueden ser así como desechables las personas. Tenemos que reconvertirlas. Es parte de nuestra función como empresa. Entonces, ese compromiso tiene que estar. Y es cierto que tienes que hacer una renovación también, pero ojo que tú puedes hacer una renovación, traer personas jóvenes y si la cultura obviamente no avanza, te va a costar y van a salir la gente joven o van a salir las mujeres porque también no se adaptan a cierto tipo de culturas. Y eso entonces lo tienes que considerar. Entonces lo tienes que trabajar. Y por eso es que es tan importante que uno entonces en un proceso de transformación esté en el centro esa componente, porque la parte del negocio, de la asociación, de las tecnologías, del aprendizaje, se va a generar. Entonces creo que nos tenemos que acercarnos. No es tan así como si no te vas. Y aparte que el conocimiento del negocio es bien importante para lo que se proyecta. Entonces hay experiencia, hay formas distintas de hacerlo y hay proyecciones. Esas son como las combinaciones que tenemos que hacer para entonces empezar a explorar en estos futuros posibles que hablaban en el inicio de esta... Me ha gustado mucho un punto que dices que es que uno tiene que estar informado de lo que está pasando en la organización. Y quizás es una pregunta un poco cómoda. Pero desde un punto de vista de organización cultural, normalmente tenemos consejo de administración, comité de dirección, no sé cómo lo llamáis vosotros. De alguna manera, para que la cultura y la transformación de una organización se produzca, tiene que haber también una ruptura en el modo en el que se organiza y más allá de esto, si los directivos tenemos que aprender a perder poder. Y si eso está pasando en Chile, claro. Por lo menos en mi organización la respuesta es sí. Una organización tradicional con un negocio exitoso. una de las disrupciones que hicimos fue cambiarle el nombre al departamento de control de gestión. O sea, porque control de gestión ¿cómo se interpretaba en nuestra organización? Es manejar hacia adelante mirando por el retrovisor. Porque la información del pasado te permite explicar el pasado. Y no vamos a llegar muy lejos manejando, mirando el retrovisor. Entonces lo transformamos en un departamento de información de gestión que me permita a mí utilizar información para proyectar el negocio hacia adelante. El lenguaje crea realidad y finalmente el rol tiene que ser bien entendido en el contexto. La dificultad de poder proyectar para adelante es evidente, ¿no es cierto? En ambientes buca o el nombre que le pongamos lo que estamos completamente ciertos es que mientras más avancemos más incierto va a ser. Y eso es un tremendo desafío. Además en una organización que está en un negocio crítico donde nos podemos dar pocos lugares para jugar con los clientes sobre todo cuando la continuidad operacional es sumamente relevante. No podemos decirle al retail, a los medios de pago, al gobierno o a una serie de otras instituciones mira voy a innovar. Te voy a bajar los servicios un rato, voy a probar y después volvemos. Evidentemente esto es una operación a corazón abierto permanente con el corazón latiendo. Entonces el gran desafío es cómo nos damos por un lado un enfoque cierto, seguro, concreto donde desarrollamos el negocio donde incorporamos variables nuevas y además nos damos entre comillas un patio de juego un lugar para probar donde nos demos licencias amplias y donde justamente motivemos a nuestra capacidad interna de desarrollo sobre todo los más jóvenes y déjenme contarles un ejemplo. ¿Qué tiene que ver con la estrategia? Nosotros tenemos establecido un objetivo estratégico declarado con palabras muy bien elegidas con un norte con una manera como íbamos a llegar y en una frase con bastantes palabras digamos y haciendo un proceso de inducción el año pasado a mí me encanta hacerlo y los gerentes lo hacemos una persona que llevaba un ingeniero que llevaba un mes y medio trabajando en la compañía super ultramillennial me dice ¿sabes qué? el objetivo estratégico de la compañía como que no me interpela ¿qué pasa si lo escribimos distinto? o sea si yo no acogiera hasta ahí y diciéndole mira perdón pero ¿qué me vas a aportar tú ya un mes y medio en la compañía? ¿qué sabes tú de esto? vienes de otro giro vienes de otro rubro entonces no a ver y él da vuelta cambia las palabras cambia el enfoque y lo transforma en una redacción donde el objetivo es una consecuencia de cosas que tenemos que hacer el objetivo no es per se no es vamos a lograr esto y entonces no dado que hacemos esto lo hacemos así lo hacemos con quién lo hacemos para quién entonces entonces el resultado fue impactante y se transformó en la nueva redacción de nuestro objetivo corporativo o sea las organizaciones tenemos que darnos esos espacios de apertura de colaboración de disrupción para que aquellos que dan lo mismo donde estén cuánto tiempo tengan qué experiencia o qué lugar desempeñan o qué rol desempeñan en la compañía tengan la capacidad de influir de forma significativa bueno el personaje me lo llevó al directorio y en el directorio tuve que contar su cuento del por qué planteaba la diferencia y se transformó en nuestra nueva redacción y ahí está entonces yo creo que tiene que haber un balance de no ningular en la historia más allá de lo necesario que no ponga el riesgo en el negocio y de cómo damos espacio a que esta estas nuevas maneras de poder ver el mundo incorporen valor y lo incorporen de manera muy significativa es complicado como bien decías antes con si hay prepotencia del éxito que es siempre ha ido siempre ha salido bien va a ser difícil que o lo que contabas tú ahora volviendo un poco hacia ahí crees que digamos porque de lo que de lo que entendí en tu primera intervención crees que la estrategia que la digamos que la la ética en los negocios se puede convertir de verdad en una fuente de ventaja competitiva bueno yo siempre les digo a mis alumnos en la primera clase que la ética de los negocios nació en Estados Unidos y si nació allí es rentable y por lo tanto es un buen negocio entonces creo que sí o sea pienso que hoy día más que nunca la ética entendía aplicar al negocio verdad en términos de lo que significa soborno información privilegiada lo que significa conflicto de interés verdad cohecho uno podría decir bueno claro eso si uno le pone número verdad y además paga multas yo no quisiera ser inversionista de esa empresa o sea de verdad y eso me lleva a la segunda derivada que este tema está muy asociado a los riesgos yo los he escuchado atentamente a ustedes y uno lo puede ver desde la mirada de la ética para la sostenibilidad asociada a los riesgos riesgos emergentes como todos los que se han dicho hoy día y que el virus vino a decir algo que un filósofo político que seguramente algunos conocen se llama Daniel Inerariti del País Vasco entiendo que dijo mire escribiendo sus últimas páginas ya del libro para una democracia compleja decía hoy día estamos el virus todavía no había llegado ni había encerrado fronteras y dice mira como una causa microscópica puede generar un hecho macroscópico que cause un desorden global que nos lleve a pensar de nuevo en cómo lo estamos haciendo estoy parafraseando posiblemente lo dijo y lo escribió mejor de lo que yo acabo de decir entonces claro efectivamente la ética sí porque en el fondo cuando tú no tienes detectado tus riesgos no tienes identificado tu materialidad ni tampoco los riesgos que son controversiales con los grupos de interés de qué indicadores me estás hablando porque de los riesgos emergentes pues podemos decir viene una pandemia viene un paro de camioneros posiblemente venga no sé un paro de nuestros proveedores estratégicos y ahí yo debo tener quizás para hacer esto de no ser preventivo y ser tener una buena reacción uno tiene que tener muy claro dónde está su negocio dónde está el contexto de su negocio y por lo tanto también es muy importante para reducir esos problemas éticos identificar esos riesgos materiales ¿no? o sea ¿cuáles son los temas de mi industria? hoy día que está tan tan de moda esto de los SASB ¿no? ¿cierto? y toda vez que los inversores y las comunidades están ahí ¿no? atentas a cualquier gesto ¿no es cierto? o símbolo o signo que nos dé la empresa porque al final del día tiene que ver en cómo yo me relaciono con ella o sea ¿qué me pasa a mí con ella? ¿no? y en función de eso mi consumo ¿verdad? me voy a la estrella me voy a la competencia ¿no? o hablo mal de esa marca con mis amigos con mi familia entonces claro como usted es una profesora y sabe pues ella lo dijo ella entonces eso la comidilla ¿no? y si a eso le añaden las redes sociales pues ya ni te digo tú lo dijiste muy bien y los riesgos controversiales que a mí me interesa mucho porque creo que en América Latina debido a la anterior también tiene mucho que ver con la ética ¿no? ¿cuál es el rol que cumple dentro de esa cadena de suministro cada uno de los actores que participan ahí? y por otro lado el factor político entonces si tú dices eso yo pensaría en que mi ética tiene que ver con mi conducta y mis comportamientos en esa cadena de suministro ¿no? que es muy difícil a veces de sortear de sacar incluso a veces de conversar incluso con las empresas ¿no? América Latina tiene una particularidad la subcontratación hace que esa escena sea una zona gris muchas veces ¿no? y por lo menos y ahí pasan cosas ¿no? y no sabemos y por lo tanto efectivamente como lo decías tú de repente la apertura que necesita la organización es justamente para acoger aires nuevos e información nueva que no viene del técnico que está en el computador o en el ordenador ¿no es cierto? sacando los resultados la cuenta de resultados esa información hay que capturarla de otra manera yo creo que ahí es donde está la grandeza y termino con esto hoy día no solo necesitamos buenos técnicos sino que también muy buenos profesionales ¿no? porque el ser buen técnico es una necesidad que te hace ser un buen profesional pero un buen profesional a veces no necesariamente un buen técnico ¿verdad? y un proyecto para que prospere hoy día y para que tú puedas levantar y controlar de verdad necesita algo que es un poco más sofisticado quizás de hacer pero es válido señalar que los proyectos tienen que ser éticamente viables o sea políticamente legitimados ¿verdad? y técnicamente factibles entonces desde ahí a mi juicio si uno construye o el diseño de tu planificación o de tu estrategia con estos tres pilares puedes sacar nueva información porque necesitas tener la relación con con todas tus partes interesadas o stakeholder o como le quieras llamar ¿no? porque allí hay temas que el el controller dentro de la organización no lo sabe porque es un buen técnico pero no no es un buen una buena parabólica ¿verdad? y por lo tanto todas las otras áreas le tienen que suministrar en su formación yo no sé yo no soy del área vuestra pero me imagino esto sí que estos controles o control de gestión tienen que tener una mirada distinta a la que han tenido por lo menos yo lo que veo en mi país ¿no? y en América Latina pero la ética por supuesto porque está ahí ¿ya? está en la tercera en el tercer decimal ¿no? entonces sí es rentable y es un buen negocio y quizá un poco por por aterrizar un poco estamos hablando de sostenibilidad estamos hablando de control de gestión y sostenibilidad y muchas veces tendemos a pensar que hay cierto buenismo en esto ¿no? las empresas quieren ser más sostenibles porque quieren serlo ¿no? pero me gustaría que David contaras la experiencia de cómo control de gestión ha ayudado a ser más sostenible no sólo en el sentido medioambiental sino también a ser más sostenible desde el punto de vista económico ¿no? en las iniciativas que habéis lanzado de economía circular primero agradecerte la pregunta ¿no? porque igual no estaba pactada pero me gustaría un poco solo un minuto antes voy a borrar un minuto que es que yo creo que hay una parte para poder transformarnos y todo esto estamos hablando aquí una parte muy importante que es que normalmente en el día a día no sé si os identificaréis en España decimos mucho pero si estamos haciendo todo este trabajo de bombero que estamos apagando fuegos, incendios todo el día y no tenemos esos tiempos ahora te lo dice hasta el Apple Watch te lo dice Microsoft te dice necesitas tus tiempos de concentración ¿no? y si no tienes esos tiempos de concentración eres incapaz de cambiar y si sigues haciendo todo el día lo mismo y tienes tus 8, 10, 12 horas de jornada diaria haciendo lo mismo todo el rato y no tienes esos tiempos de concentración no eres capaz de cambiar y de transformarte y tampoco eres capaz de recibir porque tienes ese paradigma que hablábamos antes de me ha ido bien hasta aquí ¿por qué voy a cambiar? y no tienes ni tiempo para pensarlo ¿no? o sea muchas veces cuando preguntan ¿cuándo tienes tiempo para pensarlo? pues a uno le sale que es en la ducha a otro que le sale que es antes de irse a la cama pero nunca es en la compañía nunca es en la empresa nunca es en el tiempo por el cual nos paga vamos a dejarlo ahí ¿no? entonces yo creo que sí que es muy importante por eso también nosotros somos uno de los primeros equipos que tenemos a todas las personas certificadas y una de las razones por las que están todas las personas certificadas en el CCA es porque salen de su día a día y tienen esos tiempos de valor para poder pensar y llevar ideas de otros a su día a día en el trabajo y nos ha ayudado yo creo que a transformarnos mucho ¿no? y también esta parte de sostenibilidad porque sinceramente nosotros no teníamos o sea absolutamente ni idea o sea es verdad que es algo que siempre nos ha preocupado ¿vale? somos la primera empresa que hizo la cerveza de bodega es uno o sea es un compromiso que ya salía directamente se llamamos la cerveza de bodega es una cerveza que sale sin pasteurizar directamente desde las fábricas hasta los bares hasta los restaurantes con lo cual no tiene ningún envase y es totalmente o sea el ciclo es casi perfecto ¿no? a partir de ahí sí que es cierto que empezamos a ver que como dicen no hay un planeta B o sea y sí que hay un compromiso dentro de la organización y cuando son compromisos de ese estilo es muy fácil hacerlos permeables a todo el mundo porque lo que sí que queremos es dejar o sea las palabras que utilizan por lo menos desde alta direcciones queremos dejar un mundo mejor para nuestros hijos y eso lo entiende todo el mundo o sea como decías bien no son grandes frases o sea queremos ser la cerveza más amada no la más vendida es muy sencillo o sea lo podría haber hecho ese becario lo podría haber hecho esa persona que lleva un año ¿no? pues lo mismo a nivel de sostenibilidad o sea lo que vemos internamente es que queremos dejar un mundo mejor del que nos encontramos pero tanto no solo en cosas que tienen que ver con medios sino también con nuestra sociedad alrededor de nuestra sociedad ¿no? entonces empiezan a haber métricas también de cuánto de tu cadena de suministro es en tu zona de influencia ¿no? de manera que tú eres capaz de medir cuánto eres capaz de retornar a tu zona de influencia ¿no? y a mayores empiezan a entrar proyectos que es cierto que nosotros estamos siempre preocupados por ese retorno de inversión ¿no? pero también hemos visto unas métricas porque hay proyectos claramente de sostenibilidad como lo que comentábamos antes pues hemos puesto plantas fotovoltaicas encima de la fábrica ¿vale? Galicia no es un sitio que se caracterice por sol todo el año ¿no? pero igualmente tiene una rentabilidad sobre todo ahora que ha llegado que ha subido los precios eléctricos claro eso ha sido una maravilla de elección ¿no? pero nosotros ¿qué hacemos? todo ese retorno que tenemos de las plantas fotovoltaicas lo utilizamos para otras iniciativas que no tienen ese ROI ¿vale? entonces lo que sí somos capaces de acompañar es que toda esta inversión en sostenibilidad en compromiso social realmente cierra el círculo porque no solo tenemos ese departamento preocupado de hacer iniciativas sino de que también al menos algunas de ellas tengan esa rentabilidad capaz de sufragar sus propios gastos si yo creo que si no es así o sea si no hay de verdad unos indicadores si no hay digamos un egoísmo de poder ganar más con todo esto va a ser a corto plazo pasaremos la hoja y estaremos haciendo otra cosa y ahí se han implantado pues eso plantas de biomasa recuperaciones de CO2 antes que probamos el CO2 ahora lo hacemos dentro lo cual mejora mucho la huella de carbono pues con los empleados mismos ellos hemos hecho tareas de voluntariado de ir a plantar al monte árboles para intentar hacer esa parte que no somos capaces de compensar pues reforestando árboles yo creo que que va un poco de eso entonces la persona dentro de la compañía también va viendo en hechos como va como va cambiando la organización poco a poco me van a matar pero no me puedo teniendo a dos personas como vosotros no puedo dejar de no preguntaros esto que echáis de menos en vuestro departamento de control de gestión es decir que cosas te gustaría que hiciera vuestro departamento de control de gestión y no está haciendo siempre hago la misma pregunta esto es como soy soy como el broncano del control de gestión yo no soy de esa área yo estoy por eso por eso yo creo que no lo haría solo con en términos de esa área sino que es necesario el alineamiento es necesario entender lo que estamos haciendo y cuando eso ocurre trabajar juntos para que esto vaya siendo como en sintonía creo que es más la forma de trabajar que hacer como una crítica al área sino que es como uno trabaja en este proceso de cambio y como lo vas haciendo con las distintas áreas entonces es como vayamos juntos en una dirección que tenemos más o menos claro hacia dónde vamos y entonces vamos viendo cómo operamos mejor entonces diría que es como trabajamos juntos en una relación más que hacer una crítica particular a una área así que muy parecido yo me voy a tomar del ejemplo que usaste tú control de gestión o información de gestión tiene que ser contributivo al valor de la compañía entonces el síndrome del tercer decimal es brutal es brutal y ciertamente el que el número esté cuadrado de repente es más importante que el número sea útil yo me acuerdo de tener una conversación no hace mucho con el área de control de gestión cuando tomamos un segmento estamos haciendo una neuroproyección de la compañía una cuestión bien interesante y el segmento le pedimos al segmento corporaciones le pedimos calcular el ARPU no profesor no lo medimos por eso bueno pero tratemos de llegar a un ingreso partido por un número de clientes y el segmento calcula su ARPU y control de gestión también calcula el ARPU de ahí no es lo que pasa son distintos y ninguno está malo el tema es que si yo tengo dos relojes no sé qué hora es y eso es el problema ciertamente la necesidad de que la información sea útil y que tenga un sentido de propósito más allá que el número esté cuadrado y tenga trates decimales perfecto perfecto bueno pues creo que nos hemos ajustado a la agenda muchísimas gracias por estar aquí ha sido un placer para nosotros y que hayáis podido compartir vuestra experiencia con los controles gracias bien damos las gracias tanto a nuestro moderador como también a nuestros panelistas de este segmento nos referimos a David Díez Guillén Cristiana Izaguirre Nancy Pérez Reinalina Chavarri y a Juan Hernández a todos muchas gracias por esta interesante conversación nuestro siguiente expositor es Alexis Montesinos académico del MIT a quien ya tenemos en conexión online desde Boston Estados Unidos para hablarnos sobre Business Analytics y gestión estratégica Alexis Montesinos es además director del máster en Business Analytics de la Universidad Adolfo Ibáñez y miembro de la Facultad de Innovación y Cambio de Liderazgo de Suffolk University Alexis muy grato saludarlo en esta jornada bienvenido muchas gracias por la introducción no sé si me pueden ver porque yo me veo a mí no más ahora y a ustedes pero espero que me estén escuchando y me puedan ver bien no sé si me confirman eso por favor te vemos y escuchamos muy bien muchas gracias perfecto entonces primero quiero agradecerles por la invitación y ahora les voy a contar un poquito cómo de lo que yo vengo a hablar de lo que he estado trabajando en los últimos quesillos años y en cómo considero que esta revolución es muy atingente a lo que usted ha estado hablando en el resto de esta mañana voy a compartir mi pantalla para comenzar mi presentación voy a decir que es una emoción volver a presentar en la facultad después de tantos años que me fui así que vamos ya ven bien la presentación se me confirma sí ok entonces yo yo el título que le doy siempre se ve muy bien muchas gracias perfecto muchas gracias a usted el título que le doy yo a esta presentación siempre es business analytics del rocket science a una solución de negocios y es un título y es un título bien particular pero creo que lo resume todo porque en los últimos años se generó una revolución y esto está muy relacionado a lo que ustedes estaban hablando que en el área que uno podía llamar de control de gestión donde nacen una gran cantidad de datos que sería como el corazón de la organización y hace un tiempo atrás empezaron a surgir las preguntas de cómo estos datos podían ser útiles para la toma de decisiones y de alguna forma descolgarse de lo que venía haciendo el protocolo estándar que era tomar decisiones basadas en la intuición en el conocimiento del negocio sin necesariamente ocupar este activo que fueron haciendo con el tiempo que son los datos entonces yo les voy a contar un poquito acerca de eso alguna experiencia y tratar de convencerlos que esto llevó para quedarse definitivamente entonces este es el outline de la presentación voy a hablar un poquito de esta revolución de machine learning e inteligencia artificial le voy a dar algunos ejemplos generales y tratar de convencerlos por qué esto es tan importante y no solo por qué sino cuál yo creo desde mi punto de vista y desde después de haber resuelto la parte como entretenida esto es que más allá de leerme los libros en el magnético o lo que sea hemos resuelto con el equipo yo calculo unos 100 proyectos distintos en distintas partes del planeta tierra en una cantidad inmensa que uno se podría imaginar y he visto como el valor agregado existe de verdad en la realidad entonces es un poco lo que les quiero transmitir y desde ese punto de vista contarles cuál yo creo que el enfoque del presente y del futuro que de alguna forma desarrollé cierto autónomamente en MIT para poder hacer que esto realmente funcione y no quede en el modelo que te hacen en la empresa y que ha muerto ahí que nunca nadie lo ocupa y finalmente les voy a dar algunos ejemplos cortitos de negocio para poder ajustarme a la agenda entonces bueno cómo parte esto cierto cuando ahora y ya como que donde uno lea sale inteligencia artificial está lleno de empresas de inteligencia artificial machine learning uno va tú inteligencia artificial todas partes y cuando uno piensa en eso cierto quizás y me pasaba mucho al inicio cuando llegaba a la organización la gente lo que tiene en mente es cosas de inteligencia artificial muy como robótica cierto como el test la conducción autónoma o el perrito este de Boston Dynamics que anda aquí yo veo este perro así que lo he visto en la práctica entonces uno dice no pero mira mi organización yo imagínate cuál lejos estoy de esto y lo cierto es que la desmitificación de eso es que con la información que tenemos una buena solución de negocios pensada en la estrategia del Business Analytics puede ser mejorar tu Excel cierto desde ahí hasta efectivamente una solución donde una cámara toma una foto y te dicen el estante en tiempo real hoy hay que cambiar más mayonesa en el supermercado porque se están llevando más mayonesas de la competencia cierto y es realmente un pseudo robot que te está diciendo eso pero eso es un outcome que viene mucho más en el futuro cuando uno hace este pipeline de lo que una organización necesita esto viene mucho más al futuro entonces es importante aterrizar esto y ver que el valor agregado puede estar en cosas tan sencillas que uno no imagina hasta llegar a lo que uno vería como cierto que uno imagina que es esta inteligencia artificial entonces como me gusta a mi resumir eso así como cuando yo por ejemplo le digo a mi mami ¿en qué trabaja? me dice mi mamá yo digo no cosas de inteligencia artificial mi mamá piensa que estoy generando así como los robots destructores del mañana y en realidad mi mamá no sabe que ahí me paso gran parte del día haciendo cosas que son mucho más sencillas y entonces lo que quiere decir de eso es que ya tenemos que dejar de pensar en esto ¿cierto? y esto yo se lo digo porque hemos estado desde organizaciones gigantescas que tienen miles y miles de empleados ciertos cientos de procesos distintos desde cadenas de logística hasta departamentos comerciales hasta organizaciones muy pequeñitas ¿cierto? que tienen no sé cinco trabajadores un volumen importante de ventas y que quieren controlar ciertos procesos que están haciendo para hacer ¿cierto? la infraestructura que les va a permitirse en una organización de datos en el futuro algo que quiero explicar bien yo desde mi perspectiva como creo que se debería ser correcto entonces esto ya no es estrictamente pensando en las grandes ¿cierto? ahora cualquier organización debería estar enfocada en esto y un poco lo que como yo que resumo esto visual ¿cierto? y que es cierto que antes ¿cierto? si uno corría un perceptrón ¿cierto? la primera red neuronal con una neuroncita efectivamente en los 50 tú necesitabas una capacidad de hardware monstruosa ¿cierto? dar a tecnología y por lo tanto era imposible embarcarse en esto siendo una organización con un que no tuviera un fuerte presupuesto para invertir en estas cosas pero el día de hoy ¿tú qué necesitas? es como yo siento que es la mejor forma de resumir esto tú tienes necesitas los computadores estándar ¿cierto? normales un buen computador ¿cierto? que cualquier ahora computador de la nueva era y si tu computador porque tu computador va a tener un problema que es que tiene una CPU ¿cierto? por lo tanto cuando tengas grandes bases de datos o procesos que son más complejos no va a dar ahí pero entonces tú tienes los cloud ahora entonces si tienes Amazon Web Services o Azure o cosas de ese estilo que te van a permitir manejar todo eso sin problemas colgado en alguna parte entonces y el costo de eso es muy bajo ¿cierto? paga una mensualidad y tiene acceso a correr todos estos procesos en muchos casos de forma ilimitada y no no hay más que eso ¿qué vas a necesitar? lenguajes de programación sofisticados que te permitan sacar modelamiento efectivo ¿cierto? y los grandes ganadores de nuestros tiempos ahora son Python y R o RStudio como uno lo quiera ver ahí son gratis entonces eso también es un fuerte incentivo antes cuando yo empecé en esto yo ocupaba unos lenguajes donde cuando tú llegabas a la organización la organización tenía que comprar la licencia ya eso era muy caro ahora eso ya no existe porque estos lenguajes son gratis entonces se les enseña ya a los alumnos a los nuevos business analysts que van a llegar a tu organización a llegar con toda esta herramienta aprendida de forma gratuita y después cuando te quiere ir a la visualización que una parte súper relevante porque al final del día hay que acordarse que esto es como vender un servicio ¿cierto? la persona que lo va a ocupar en último momento tiene que verlo visual tiene que verlo amistoso tiene que verlo amigable porque si no esto nunca va a nacer y va a quedar y va a quedar como un modelamiento más ahí sin ningún sentido entonces para que eso sea importante tenemos estas visualizaciones que nos permiten de alguna forma hacer el camino amigable y de nuevo también son a bajo costo entonces pasamos de este mundo ¿cierto? donde teníamos que tener fuertes inversiones y efectivamente estábamos viendo como Google ¿cierto? Microsoft Amazon y lugares así eran los que podían implementar estas soluciones a hoy día que ya lo puede implementar cualquier organización cualquiera entonces pero déjenme contarles un poquito ¿qué es lo que hace esto? ¿cierto? ¿por qué estos departamentos ¿cierto? como tratando de limpiar lo que ustedes están hablando esta mañana ¿por qué esta información pues es tan valiosa? entonces a mí me gusta ejemplificar esto de la siguiente manera supongan que yo tengo un 2 y les digo mira eso me da un 4 y si tengo un 4 me da un 8 entonces yo te podría preguntar ahora mira si te doy un mil o un millón y tú me dices ¿cuál es el resultado? entonces estoy seguro que todos ustedes que están viendo esta presentación ahí sentados los conectados me dirían dos mil dos millones ¿cierto? sí pero como una explosión cerebral entonces uno diría oye pero mira qué bien ¿cómo? y usted me diría no pero si es súper fácil Alex esto no estamos duplicando claro la duplicación es un patrón que toma un número lo multiplica por dos ¿cierto? y te da el resultado bien ¿cómo lo sabe? porque tu cerebro desde que eres muy pequeñito aprendió este patrón y por lo tanto lo puedes sistematizar y replicar cada vez que lo ve ¿cierto? bueno déjame darte otro ejemplo si yo te doy esa fotito ¿cierto? y te digo mira es un gatito este es un perro ¿cierto? muy tierno además el perro ese y te pregunto ahora ¿qué es esto? entonces estoy seguro que todos ustedes mirían un gato lo mágico que acabas de hacer es que no te diste cuenta que cuando visualizaste este gato tu cerebro ni siquiera como que bloqueó el resto ¿cierto? como yo te di un task que era dime si un perro un gato no viste el mueble ni la sandía ni la mano como algo esencial lo único que tu cerebro hizo es que capturó la imagen vio esto por ejemplo los bordes de la orejita ¿cierto? o los ojos que he sido los rasgos típicos y entonces rápidamente reprodujo y dijo pum un gato de nuevo ¿cómo lo hiciste? y tú me dices de nuevo pero si es súper fácil claro es súper fácil porque tu cerebro se entrenó a reconocer un patrón de imágenes en el cual puede reconocer bordes contrastes ciertos rasgos que le permiten saber a ciencia cierta que es un gato y no un perro ¿no? déjame ponerlo un poquito más en términos de negocio mira saco una muestra muy pequeñita con dos variables un poco forzando ¿cierto? la conclusión entonces tengo una muestra muy pequeñita de gente que ocupa y no ocupa la tarjeta de crédito y tengo dos variables que los describen ¿cierto? su género y su edad entonces aquí tú tienes que ocupa no ocupa ocupa no ocupa entonces si les doy un par de segundos y les digo ¿ustedes podrían darme algún patrón en esto? estoy seguro que todos ustedes me podrían decir oye sí mira porque este este es mi target ¿cierto? aquí voy a hacer la estrategia de negocio tengo una mujer de 62 años ¿cuál sería el outcome que me darían? me dirían si no la ocupa entonces probablemente usted me diría mira acá me doy cuenta que el género no es relevante porque veo que tanto mujeres como hombres la ocupan y no la ocupan pero pareciera que la edad es algo importante ¿cierto? porque veo que aquellos que tienen edad más avanzada no la ocupan y los más jóvenes si la ocupan ¿cierto? ya perfecto entonces condicional a eso ¿qué hicimos? encontramos un patrón de nuevo en esos datos encontramos un patrón entonces la gracia es que ahora uno me podría decir oye pero entonces ¿para qué necesitamos machine learning y la inteligencia artificial si los patrones los podemos encontrar así? exacto pero imagínate esto imagínate que esta base ¿cierto? la multiplico por 100 millones de observaciones ¿cierto? y además en lugar de solo tener género y edad tiene 50 variables que las describen en un procedimiento que no es tan loco es cierto que no estoy hablando de análisis genético donde tenemos cientos de miles de features y combinaciones genéticas posibles para todos los outcomes que tenemos entonces tú me dices wow ¿verdad? entonces yo ahí te digo mira le vamos a dar a los computadores la misma labor de reconocer este perro este gato este 2x2 pero con millones y miles de descripciones y que ellos vayan y me encuentren y me digan en la empresa mira el cliente que no vuelve a arrendar el auto en el renta car tiene particularmente estas características ¿cierto? también el ejemplo que me marcó cuando empecé en esto y siempre me gusta contarlo yo cuando empecé en este campo me había obsesionado con la inteligencia artificial en medicina y como aquí está lleno de hospitales me gustaba participar en los proyectos y cosas así entonces estaba en un seminario en la Universidad de Harvard y el director del departamento de inteligencia artificial de medicina él cuando explicaba un poco esto de los patrones decía mira que su hijo había tenido una enfermedad súper seria en la cual ya después de un tiempo iba al baño como cada 5 minutos entonces no había nada nadie le podía encontrar que tenía aquí los súper especialistas del mundo ni los centros de enfermedades raras de Estados Unidos nada y estaba entregado ya como papá imagínate uno como papá pensando en esa situación entonces le pide a un amigo al departamento de inteligencia artificial que haga esto que recorra los patrones que busque el perro y al gato en una muestra gigantesca de pacientes para ver si encontrar algún patrón similar al de su hijo y corre el algoritmo está corriendo un par de días y encuentra aquellos 5 casos que se parecían mucho y uno de ellos por ejemplo tenía un tratamiento que era tomarse unas pastillas y se las da entregado total y se sanó entonces obviamente ahí estoy forzando mucho el valor agregado de esto pero lo que quiero decir es que esta búsqueda de patrones y automatizaciones es lo que nos permite ir de hoy día al presente y al futuro que viene ¿cierto? entonces ¿qué es lo que hacemos? de alguna forma queremos replicar ¿cierto? lo que hace el cerebro humano aquí tenemos esta neuroncita ¿cierto? que intercambian información y van aprendiendo procesos que después pueden repetir en el día a día esto es lo que llamamos la versión moderna de inteligencia artificial ¿cierto? que su base son las redes neuronales de forma supervisada o no supervisada no sé que me apurar un poquito si no y yo me emociono con estas cuestiones y acá ¿cierto? cuando estamos viendo esto cuando estamos viendo esto yo me gusta hablar un poquito también de los patrones así que que no son tan claros entonces uno dice mira yo tengo acá porque esto nos pasa en la realidad uno busca patrones y de repente encuentra patrones que no hay entonces si yo te dijera arriba es un ejercicio mental ¿me puedes leer esto así lo más rápido que pueda? y estoy seguro que todos ustedes me dirían orange, green, gray, red así pero súper rápido y si yo abajo te digo ya mira pero ahora lee abajo lo más rápido que puedas pero en vez de leerme orange en el primero léeme blue o sea léeme el color que ves no la palabra y hazlo muy rápido entonces ustedes me dirían al primero blue red green y ahí tu cerebro como no puede hacer la conexión porque tiene que estar acostumbrado a hacer una conexión entre palabra y color que fue lo que te seguía arriba le cuesta encontrar un patrón y empieza a tener ciertas imperfecciones mira este ejemplo que me gusta mucho a mí el que viene que me gusta a Antonio hice la presentación mira ¿qué hay ahí? y tú me dices esto es lo mismo cuando tiramos los algoritmos a buscar cosas y tú me dices ah mira eventualmente ustedes me dirían un triángulo un cuadrado y una estrella lo cierto es que no hay nada porque si te fijas lo único que son son estos circulitos cortados así como un pacman en una posición conveniente que hace que tu cerebro complete un patrón y diga no mira si aquí hay un un triángulo acá hay un cuadrado y aquí hay una estrella pero no hay nada ahí entonces acá estamos en este trade off que hay que tener mucho cuidado cuando tenemos los datos porque los modelos buscan patrones pero de repente también los pueden forzar a encontrar cosas que no hay entonces esto es como una magia en que uno tiene que tratar de hacer esto con mucho cuidado miren aquí lo típico que pasa cuando uno mira datos con datos que te contaminan y te están haciendo creer que hay cosas que no hay que hay acá y ustedes quizás me dicen mira lo que yo veo en este lado es esto como una figura así y en este veo como si fuera un cuadradito medio inflado ¿cierto? pero lo que genera es que el fondo estos círculos que están acá son los que te están distorsionando la imagen porque los dos cuadrados son cuadrados perfectos o sea aquí no existe la curvatura esto es una línea recta completa pero de nuevo esa búsqueda de patrones sin tener el cuidado de no pasarse al otro lado te está haciendo ver algo que está contaminado en realidad era un patrón distinto este es el último ejemplo ah no ahí está bien entonces ahora un poco como les cuento esto vino a cambiar todo ¿cierto? dado el hardware existente y el software existente el bajo costo de eso ya una cantidad gigantesca de empresas ustedes lo ven que ya aparecen tanto empresas que venden esto como empresas que lo necesitan que están vueltas locas con esta cuestión de cómo entro en el mundo del machine learning y de inteligencia artificial porque si no puedo perder competitividad y a mí me gusta ejemplificar esto para mostrarles que esto efectivamente es el futuro y totalmente el futuro es un poco lo que pasó cuando vino la revolución de Excel de las planillas de cálculo entonces tú al inicio tú podías decir no mira yo estoy con mi hojita manual mi calculadora y bien ¿qué es esto? si esta es una cuestión muy rara mira tengo que incluir acá en una celda es súper incómodo ¿cierto? y hoy día cuando tú vas a cualquier organización es imposible siquiera pensar que no tienes tus datos en la última bajada a una planilla de cálculo ya sea Excel Google Sheet o cualquier cosa ¿cierto? no como que es impensado ya no te lo cuestiona bueno es lo mismo lo que va a pasar con todas estas integraciones que vemos hoy día ¿cierto? que es una parte de esto que llamamos digitalización o estas tecnologías que van en la nueva era digital y ya va a ser al día de mañana tener tu business analyst en tu empresa ¿cierto? o tu data engineer va a ser tan común como cuando contrata a la persona que se encarga de ver las liquidaciones de sueldo en recursos humanos ya va a ser algo que no te va a cuestionar o sea tú vas a decir oye como cuál es el perfil que elegimos este año para el business analyst ya no no va a haber otra forma de verlo que no sea esa y déjenme acá ¿cómo a mí me gusta verlo? y a mí me gusta mucho hablar de este enfoque que me permitió crear tanto en MIT que es que se hizo muy famoso lo que se conocía como el data driven organization ¿ya? y están todos los libros y la gente lo puede ver y salen a cada rato artículos del data driven organization queremos que nuestra organización sea una data driven organization y lo que yo les puedo contar es que habiendo estado muchos lugares del mundo en distintos problemas creo que el enfoque está errado el de data driven organization ¿y por qué? porque cuando tú construyes una organización en función de tus datos va a pasar que eso que llamas tu data lake y que muchas veces se va a transformar en un data swamp ¿cierto? así como si fuera un pantano de datos si nunca lo pensaste en el puente que conectaba la real solución de negocios que tú querías para tus problemas en particulares y tus objetivos no va a servir de nada entonces como experiencia personal muchas de las organizaciones de las que llego muchas de ellas gigantescas se embarcaron en esto un par de años atrás siguiendo la moda y hoy día tienen grandes bases ciertos sistemas desarrollados y el valor agregado es cero entonces tú te preguntas ¿pero cómo? si seguí el data dream en organization sí pero lo que quizás te debería haber preguntado algún inicio y ahí es donde debería haber gastado tu tiempo era en ver cuáles eran tus objetivos ¿cierto? un goal based data organization una organización en la que tú te preguntas mira estos son todos los problemas que tengo estos son todos los objetivos que me gustaría crear ¿cómo entonces hacemos el puente? ¿cuáles son los datos que realmente necesito? ¿cuáles son los modelos que realmente me van a llevar a solucionar eso? ¿cierto? entonces lo que hiciste hoy día es que tienes dos islas una que tiene una mansión que creaste extraordinaria con todos los lujos que te puedes imaginar pero tú estás en el otro lado en la otra isla sin bote sin nada entonces veo una solución muy bonita con cero valor agregado porque no la puedes ocupar y eso no me lo contaron se los cuento porque lo he visto en todo el mundo el mismo cuento ¿cierto? llenos de modelos instalados en sus servidores que no corren que no entregan conclusiones ¿por qué? porque se enfocaron en algo que era una corriente de tengamos datos hagamos los datos ordenemos los datos pero ¿para qué? hay datos que da lo mismo ordenarlos hay otros datos que es súper importante ordenarlos hay datos que es importante filtrarlos hay datos que da lo mismo como están entonces con esa pregunta clave uno sí puede ir a generar el valor agregado inmenso que esto sí tiene cuando se hace bien entonces claro ¿cómo se definiría esto? es decir un goal-based data analytics ¿cierto? eso es como la revolución que uno tiene entonces hay que ir en esto porque esto es una ventaja comparativa y si no lo haces esto realmente es una debilidad competitiva déjenme apurar un poquito porque me quedan 5 minutos mira veamos algunos ejemplos rapiditos en distintos campos de estudio el primero que yo empecé entonces lo recuerdo con melancolía que tiene la imagen ¿cierto? la imagen se pixela y tu algoritmo de inteligencia artificial te puede discriminar cuáles radiografías cuáles rayos X son normales y cuáles tienen neumonía ¿cierto? entonces como viene es choro hacerlo porque te da una una exactitud bien grande y una contribución súper grande ustedes saben que la tercera muerte la tercera causa de muerte infantil en Estados Unidos es la neumonía entonces son importantes tener estos tipos de algoritmos cuando te vas a otros países donde no tenés especialistas que lo vean es fundamental tener algoritmos que te ayudan en los hospitales a poder tener este tipo de soluciones o tenemos el caso de Bone Expert ¿cierto? que ellos lo hicieron así como GoBase dijeron mira ¿cuál es el examen más difícil que los especialistas toman mucho tiempo? ya me contaban los médicos me decían mira Alexis la edad ósea cuando te sacan la radiografía de la mano y después te la miden con un almanaque los ángulos el ratio de los huesos y todo para decirte si mira tu edad es 30 años ósea es súper complejo entonces Bone Expert hizo el revés y desarrolló algoritmos que pueden leer en segundos tu mano y decirte cuál es tu edad ósea y ahora todo el mundo está conectado a Bone Expert ¿cierto? pagando suscripciones para poder subir esta imagen y poder tener respuesta rápida que ayuden en este diagnóstico entonces es una excelente aplicación de negocio o cuando uno mira esto es algo muy sencillito esto es un ejemplo de Reinforcement Learning ¿ya? entonces hacemos jugar al computador solito y mira lo hace súper mal ¿cierto? tiene aquí Reinforcement Learning básicamente es como Machine Learning pero le estamos dando premio y castigo para que para que lo haga lo mejor posible entonces mira ahí ha jugado 100 veces ¿cierto? y empieza a jugar un poquitito mejor y con 400 veces que ha jugado el computador solo ya empieza a encontrar el patrón ¿cierto? lo sorprendente es lo que viene ahora que aquí todavía se le va a ir la pelota y ya está mucho mejor si se dan cuenta pero mira una vez que ha jugado 600 veces que esto es lo mismo que aplicamos la empresa porque esto que parece este juego es lo mismo que después uno hace la vida real se vuelve tan bueno el algoritmo que comprende que la forma de optimizar esto es solo tirándola por los bordes para que haga lo que se llama un channeling ¿cierto? que es que entra por la esquina y destruye por atrás entonces mira ahí es sorprendente porque piensen que esta cuestión del computador lo está haciendo solo ¿cierto? uno le programó la función y el computador esto entonces ahí uno cuando ve esto y después dice ¿y esto cómo lo aplicamos con toda la información que tenemos un control de gestión en la empresa es lo mismo esto solo queramos ocupar con el output de negocio o esta imagen ¿cierto? que ahora es súper típico en los departamentos comerciales que uno dice veamos las redes sociales para ver qué dice la gente lo lee el algoritmo lee y te saca una conclusión qué te gusta cuáles son tus preferencias entonces por ejemplo acá esta imagen uno se la pone a la red neuronal la ve y te dice mira es un hombre que está en polera negra tocando guitarra es impresionante esta cuestión uno la ve como que le da como un escalofrío ¿cierto? un poquito miedo entre alegría y miedo a lo que ha llegado esta tecnología no sé y fíjense que los errores son súper pequeños porque acá dice mira si dice two young girls ¿cierto? así como dos dos como niñas que están jugando con los con los legos entonces claro uno como un papá experimentado sabe que estos son duplos no son legos entonces ahí se equivocan un poquito el algoritmo y claramente está la mamá cuando es una young girl ¿cierto? entonces se fijan las perturbaciones son bien bien escasas entonces un poco con este enfoque de directorio que yo le llamo del goal based analytics uno podría aumentar la utilidad del desempeño de las organizaciones y acá quiero mostrarle dos ejemplos de negocio bien rapidito ¿cierto? para no pasarme mucho y estos ejemplos son dos bien clásicos uno es el no show que en este caso lo voy a mostrar para hospitales pero que aplica en hotel le aplica en todas las cosas donde hay reservas y la gente no llega aplica estos mismos modelos de no show y la segunda es la típica de clasificación de cliente y pricing óptimo pero que al día de hoy es infinitamente más expandible de lo que era cuando por ejemplo yo empecé en el campo de la organización industrial cuando tenía 25 años ¿cierto? entonces y que no fue hace mucho hay que decirlo y vamos al no show entonces mira estamos en la clima del hospital ABC que tiene el problema del 30% de sus pacientes pedía una hora y no llegaba imagínate 30% de los pacientes entonces esto le daba pérdida de 5 millones de dólares al año y un valor presente 71 millones de dólares en pérdida solo porque la gente no llega a la hora médica y no cancela así es el problema no llega y no cancela entonces yo hablando con ellos siempre la respuesta es la misma no hay nada que hacer aparte el negocio entonces uno dice no pero mira veamos el perro y el gato ¿no? ¿cierto? si eso es lo que hay que hacer el 2x2 encontramos algún patrón acá porque mira tenemos cosas como la edad el género donde vive la persona si ha estado en urgencia si un follow up appointment o es ¿cierto? la primera vez que va al doctor y todas esas cosas nos pueden dar información que a lo mejor se repite y que la gente toma decisiones siempre basadas en el mismo patrón entonces uno dice lo hacemos pum y ¿qué hace ahora? ahora llega el paciente pum lo metemos en una juguerita ¿cierto? ahí y nos da un numerito entonces por ejemplo llega el Pepito se mete en la juguerita y nos dice mira Pepito 90% debe venir listo nos olvidamos de Pepito no importa pero después llega otro paciente se mete en la juguerita y para su variable el modelo te dice no 10% por ejemplo y salta una alerta que es visible así amistosamente para todo y a ese paciente hay que hacerle algo algún tratamiento llamarlo más mensajes de texto que confirme dos o tres veces hacer un overbooking un sobrecupo no sé pero ahí viene la estrategia de negocio que hace que esta cuestión sea llevadera entonces llegamos al final y eso nos solucionó 98% de exactitud logramos predecir la gente que venía y no venía y con eso en muchos lugares hemos desarrollado estrategias de negocios que te permiten ya no tener este no-show con un problema tan grave y eso es súper importante no solo de nuevo para hospitales sino porque pasa en hoteles pasa en rentacars pasa en muchos lugares donde se hacen reservas y después la gente no llega así que logramos un valor agregado muy grande porque ya en el primer año las pérdidas se habían reducido en 50% ¿ok? y vamos al último que a mí me gusta mucho porque cuando yo empecé en este campo ¿cómo discriminábamos clientes? los discriminábamos teóricamente por su disposición a pagar ¿cierto? o sea lo primero que uno tiene que tener en la cabeza es cuando y que ahora está muy y que lo veo en muchas empresas por el tema de la inflación le subieron los costos ¿cómo transmiten eso a precios? ¿cierto? y cómo hacen su menú de precio óptimo entonces aunque no lo crean empresas gigantescas lo que hacen es un markup ya subió 20 lo suben en 20 pero ahí perdí perdí plata como loco pero como loco cuando así cuando tomas esas decisiones entonces yo me acuerdo cuando partí con eso partí con modelos teóricos ¿cierto? de estos tipos de competencias ¿no? ¿no? diferenciado qué sé yo y después cuando ya vino esta mano y podías mezclar la teoría conjunto con datos de verdad tú puedes discriminar a los clientes en muchísimas formas ¿cierto? en riesgo su disposición a pagar qué día quieren que los contacte ¿cierto? el cliente a veces quiere ser contactado por email los días viernes y otros clientes prefieren ser contactados por teléfono ¿cierto? entre martes y jueves o cuál es el producto que le ofrece ¿cierto? cuál es el producto que le mandáis al email compres una lavadora usted se compró un pantalón ahora le combina con esta camisa ¿cierto? ¿cómo sacamos todas esas conclusiones de forma automática? ¿cómo la farmacia hace que tú vayas a comprar con un descuento óptimo? entonces aquí teníamos ¿cierto? clientes de una empresa retail y queríamos a quienes usaban y usaban la tarjeta de crédito para desarrollar un montón de estrategias de negocio ¿sí? que se hace básicamente tú ves el pool pero de nuevo encontrando patrones te vas a dar cuenta que hay patrones en los clientes que los diferencian entre uno y otro pero así muy diferenciados en muchos casos y con eso ¿cierto? uno le pide al algoritmo de nuevo que haga lo mismo el perro y el gato siempre lo mismo y que me entregue algo ¿cierto? en lo cual ya tú puedes saber cuáles son las promociones los descuentos que les teníamos que mandar dónde los podríamos contactar y esto lo puedes aplicar en todos los rubros que te puedas imaginar porque este mismo ejemplo que lo hemos aplicado en retail ¿cierto? en supermercados en grandes tiendas en bancos en todo lo que te puedas imaginar es bajo la misma metodología ¿cierto? y entonces finalmente si uno lo quisiera ver así como microeconómicamente los podría separar en cosas que son como sus sensibilidades a los precios ¿cierto? es algo como la elasticidad distintas demandas entre precio y cantidad ¿ok? y entonces con eso ya termino ahora porque estoy pasadito un par de minutitos ¿qué es lo que como yo resumiría esto? diría mira bueno primero que todo machine learning e inteligencia artificial al día de hoy ya no son una inversión en investigación y desarrollo son una parte más integral de toda compañía y la revolución va a llegar rápidamente a todas partes si es que ya no llegó están al alcance de todos completamente al alcance de todos y de nuevo se lo reafirmo porque lo he visto en todas las partes y no porque me lo leí ¿cierto? en el libro que decía machine learning mira esto va a pasar así y así pero que es lo correcto este enfoque el directorio ¿cierto? donde los donde los los objetivos son lo que está primero cuando yo mismo así como consultor vendía modelos no vendía nada y cuando vendía estrategias de negocios que tenían una parte integral que eran todos estos algoritmos que te ayudan ahí es que nació ¿cierto? el éxito en esto entonces básicamente lo relevante es hacernos las preguntas correctas ¿cierto? este go-based business analytics o go-based data organization que nos permita hacer este data lake óptimo en función de qué es lo que necesitamos para mi organización ¿cierto? y con eso finalmente decir que si a pesar de esto no nos embarcamos en el futuro y vemos el valor agregado que esto tiene rápidamente vamos a perder competitividad ¿cierto? esto va a repercutar en nuestras utilidades y muchas veces simplemente vamos a desaparecer del mercado como lo he visto en algunas organizaciones que no quisieron averirse y la competencia utilizando todos estos algoritmos ya los sacó definitivamente del mercado quebraron ya murieron así que eso muchas gracias por su tiempo muchas gracias muchas gracias muchas gracias alexis espero que escuches estos aplausos en agradecimiento a tu excelente interesante exposición en boston estados unidos será hasta una próxima ocasión muchas gracias muchas gracias por la invitación que esté muy bien adiós muy gentil alexis montesinos desde boston estados unidos bien y la última charla de nuestro controller centricity 2022 estará a cargo de mario alonso puig una voz de absoluto liderazgo en el mundo de la inteligencia y la cognición humana algunas de sus distinciones son fellow en cirugía por la universidad de harvard miembro de la academia de ciencia de nueva york y de la asociación americana para el avance de la ciencia ha dedicado gran parte de su vida profesional a investigar cómo desplegar el potencial humano especialmente en tiempos de desafíos incertidumbre y cambio se encuentra en conexión online desde murcia y nos hablará sobre las estrategias para liderar el cambio o resumido en un concepto reinventarse mario alonso muchas gracias por acompañarnos sea muy bienvenido muchas gracias muchas gracias por la presentación les mando a todos un saludo muy afectuoso de esta región tan bonita de España de Murcia yo vivo en otro lugar pero estoy aquí por temas de trabajo y vamos dentro de lo que es el concepto de reinventarse el concepto de bueno de hacer frente a un mundo tan complejo como este en el que estamos vamos a hablar fundamentalmente de las decisiones de cómo los seres humanos desde donde tomamos las decisiones yo sé que todos que todos vosotros es personas que estéis buscando asesorar a las empresas para que tomen las mejores decisiones lógicamente no sólo hay que analizar de una forma muy concienzuda muy muy profunda el movimiento los mercados las situaciones el contexto geopolítico porque todo afecta todo está conectado sino que a veces posiblemente os encontráis con resistencias en el mundo de la empresa bueno pues porque puede ser que el hecho de que queráis obtener información para asesorar a la hora de tomar esas mejores decisiones para realmente ser capaces de mostrar un camino que favorezca la creatividad la innovación y el espíritu emprendedor pues a veces no es todo lo bien acogido que podría ser yo he vivido como cirujano entre España y Estados Unidos 26 años la práctica clínica y es verdad que lamentablemente a veces cuando una persona ve algo que tiene que ser tomado en cuenta por el equipo que está atendiendo a un enfermo a lo mejor no se le está dando suficiente importancia a esa información porque puede dar la sensación desde luego infundada que esa persona está metiendo las narices donde no le importa y nosotros aquí tenemos que hablar de varias cosas no solo desde donde tomamos las decisiones sino también de factores emocionales que están muchas veces profundamente olvidados y por eso pagamos un extraordinario precio aunque no somos conscientes de hasta qué punto ese precio que pagamos es evitable y el hecho de no tener en consideración el impacto emocional en la toma de decisiones acarrea consecuencias muchas veces muy serias voy a compartir con vosotros una presentación para que podáis ver bien temas que tienen que ver precisamente con esto si bien es cierto que mi especialidad es la cirugía general y del aparato digestivo pasé dos años en el Instituto de Neurociencias y toda mi vida ha estado conectado al cerebro sabéis que el cerebro no solamente es una estructura dentro del cráneo sino que ya se han localizado al menos otros dos cerebros un cerebro en el tubo digestivo el tubo digestivo tiene aproximadamente 500 millones de neuronas de células nerviosas y también el corazón el corazón tiene 40.000 45.000 neuronas aproximadamente pero son neuronas extraordinariamente sofisticadas que están interviniendo en el funcionamiento del propio cerebro y por eso si nosotros de una manera sencilla y a la vez profunda podemos entender un tema tan importante como desde donde tomamos las personas las decisiones podremos adaptarnos mucho mejor a los procesos de cambio y reinventarnos de una forma más ágil de una forma más natural es muy frecuente encontrar en las empresas personas que con la cabeza dicen que sí que con el corazón dicen que no a mí me gusta llamarlo la idea del cumplimiento cumplo y miento es decir da la sensación de que estoy poniendo todo el interés en esto pero en el fondo como no estoy muy de acuerdo hago lo posible para ir a mi ritmo hacer las cosas como a mí me gustan y cuando los vectores pequeños que representan las distintas personas en una organización no están alineadas realmente de una forma auténtica en la misma dirección pues ya lo sabéis perfectamente no se avanza a la velocidad a la que se podría avanzar ni se llega tan lejos como se podría llegar o sea imaginaros por ejemplo que nuestras dos piernas no quisieran ir hacia el mismo objetivo y una de ellas pues pone Pegas no da el paso tan largo o da el paso hacia atrás etcétera etcétera pues entendéis perfectamente que el camino que nosotros podríamos recorrer es muchísimo menor la pregunta es cómo conseguir que estos vectores que muchas veces están cada uno a su aire apuntando en una dirección diferente cómo conseguir que estos vectores experimenten una alineación ya os digo porque esto es una experiencia que yo creo que todos vosotros vais a compartir esto no se puede forzar a una persona la puedes obligar a que beba agua pero no puedes obligarla a que beba ese agua con gusto a una persona le puedes obligar a que haga algo pero no le puedes obligar a que ese algo lo haga de corazón y en ese hacerlo de corazón o no hacerlo del corazón está la gran diferencia por tanto nosotros tenemos que entender aunque sea de una manera sencilla y eso sí práctica cómo favorecer que esos vectores experimenten una alineación que esas dos piernas en la analogía que yo contaba no solamente no colaboren entre sí sino que además no solamente colaboren entre sí sino que además vayan deprisa vayan coordinadas para recorrer el mayor número de metros en el menor tiempo posible esto es fundamental si queremos en la empresa favorecer todo lo que hemos comentado la reinvención la creación el espíritu emprendedor todo lo que implica la excelencia cuando una persona entra a un sitio y dice qué maravilla cómo se hacen aquí las cosas teniendo en cuenta que ninguna decisión va a ser infalible y tampoco obviamente por más que se valore la inteligencia artificial y hemos escuchado una maravillosa conferencia anteriormente pero la inteligencia artificial daba a Rafael Nadal en el torneo de Melbourne una posibilidad de ganar prácticamente insignificante creo recordar no hagáis mucho caso pero por aquí andaba con un 7% sin embargo ganó es decir hay elementos más complejos y la toma de decisiones es de los elementos fundamentales del ser humano porque ya os podéis imaginar las decisiones nos llevan a un sitio u otro cuando yo elegí estudiar medicina en lugar de estudiar otras cosas ya encaminó mi vida hacia un lugar totalmente diferente cuando yo decidí casarme con mi mujer pues aquello cambió cuando yo decidí vivir en Estados Unidos aquello cambió cuando decidí volver a España todo cambia es decir nuestras decisiones obviamente están marcando nuestro destino una de las cosas más sorprendentes que me gustaría compartir con todos vosotros es que no tomamos las decisiones desde donde creemos que las tomamos la mayor parte de las personas cuando les preguntas de dónde crees que tomas las decisiones pues se les dice bueno yo las tomo desde mi conciencia el que sabe un poco del cerebro dice desde mi corteza cerebral sobre todo desde la parte más anterior del cerebro desde mi corteza las áreas prefrontales etcétera el cerebro ejecutivo pues esto es más que cuestionable queridos y lo que vamos a ver tiene una enorme importancia sobre todo a la hora de entender por qué alguien puede mostrar resistencia a compartir datos con vosotros a pesar de que ofrecéis pues lógicamente una experiencia y una voluntad de ayuda pues para que la empresa vaya mejor entonces tenemos que entrar ya más allá de la dimensión profesional de la persona tenemos que entrar en la dimensión personal cuando uno observa el encéfalo humano cuando da un corte del encéfalo humano observa efectivamente que la parte más grande es el cerebro y el cerebro pues todo el mundo conoce esa forma arrugada que parece una nuez la corteza cerebral que es el gran avance evolutivo sin embargo hay estructuras más profundas por debajo de la corteza la corteza cerebral que tiene un impacto enorme a la hora de tomar decisiones y una de esas partes es lo que se considera lo que se considera lo que se llama el sistema límbico o cerebro emocional el sistema límbico o cerebro emocional es un grupo de estructuras de núcleos de conexiones entre los núcleos que tienen un impacto fundamental una influencia brutal sobre todo en el trabajo en el funcionamiento de la parte anterior del cerebro la parte que está justo detrás de la frente y encima de los ojos lo que se llama la región prefrontal también llamada cerebro ejecutivo de manera coloquial porque desde ahí es desde donde tomamos las decisiones desde ahí aprendemos cosas nuevas desde allí prestamos atención a lo relevante desde ahí negociamos desde ahí establecemos trabajo en equipo buscando nuevas soluciones es decir el cerebro ejecutivo es lo que nos separa a nivel neuroanatómico del resto del resto de las criaturas ni siquiera la siguiente criatura en inteligente el pans paniscus el bonobo que es un chimpancé que solo vive en una región de África al sur del río Congo tiene una corteza cerebral que se parezca a la nuestra entonces la corteza cerebral es lo que sobre todo la parte anterior lo que nos distingue de otros seres humanos perdón de otros seres vivos en la capacidad de tomar decisiones ahora fijaros lo que os he comentado os acabo de comentar que el cerebro emocional que está por debajo de la corteza cerebral tiene una importancia tremenda en cómo funciona el cerebro ejecutivo y ahora vamos a hacer un pequeño recorrido histórico sencillo que ojalá os resulte atractivo e interesante para comprender por qué creemos que tomamos las decisiones desde un lugar que no es el verdadero no es desde donde realmente las tomamos ha habido dos figuras que han tenido una enorme importancia en el pensamiento occidental no cabe duda que ha habido filósofos muy reconocidos en el mundo pero si realmente seguimos la pista de aquellos que han tenido un impacto muy marcado en este tema que estamos considerando estamos hablando de tomar decisiones no estamos hablando de la metafísica no estamos hablando de la ciencia del ser no estamos hablando de otras cosas estamos hablando de la toma de decisiones hay dos filósofos al menos en lo que yo he podido estudiar a lo largo de los años hay dos filósofos que han tenido un enorme impacto el primero es Aristóteles la historia de Aristóteles es fascinante Aristóteles fue el tutor del joven príncipe Alejandro el hijo de Filipo II que cuando su padre muere asciende al trono de Macedonia y los romanos posteriormente llamaron Alejandro el Grande Alejandro Magno Aristóteles definió bueno Aristóteles baja de esta gira que correspondería a la parte de los países bálticos baja a a Grecia y con entra a estudiar en la academia de Platón se pasa 20 años con Platón y después una vez muerto Platón se va entonces Aristóteles tuvo una enorme una enorme influencia no viene de los países bálticos viene de los Balcanes perdón me he equivocado he dicho algo que no es lo correcto de los Balcanes y Aristóteles dijo definió al ser humano como animal racional es decir él daba un enorme peso al razonamiento Descartes el padre de la filosofía racionalista el filósofo más reconocido siglo XVII francés consideraba que el ser humano un poco en la línea de Aristóteles se definía fundamentalmente lo que le daba su verdadera entidad su ser era la res cogitans su pensamiento su intelecto para él la parte más afectiva la parte más emocional la parte más corporal carecía de importancia es decir dos colosos de la filosofía definiendo fundamentalmente al ser humano desde su cognición nosotros que ya sabemos un poco más de neuroanatomía como que hemos visto definiendo lo que hace al ser humano especial en el reino natural su capacidad de tomar decisiones desde su intelecto desde la res cogitans la res pens la sustancia pensante ya y aquí viene uno de los grandes detractores de ambas teorías un hombre que fue tremendamente criticado porque rompía un paradigma rompía una forma de ver tantos años pensando que el ser humano tomaba sus decisiones a través del intelecto nosotros ya podemos decir a través de su cerebro ejecutivo y Benjamin Lieber utilizando una tecnología razonablemente sofisticada muestra que cuando una persona que está con su cabeza llena de cables de un electroencefalograma sofisticado le pides que tome una decisión el primer foco que se activa el primer grupo neuronal no está en la corteza prefrontal que es el darte cuenta de que te estás dando cuenta ah bueno esto es lo que yo elegiría entre estas dos opciones porque es lo que mejor me viene siempre se había pensado que era así pero Benjamin Lieber demuestra que el primer foco la primera decisión de por qué el hijo A en lugar de B no viene del cerebro pensante no viene de la corteza prefrontal sino que viene del sistema límbico del cerebro emocional un mundo inconsciente es decir que es como si siguiéramos patrones metidos en el inconsciente que viajan tan rápido a la región prefrontal que no dándonos cuenta es decir yo he tomado esta decisión porque es lo que mejor me conviene y resulta que tal vez no sea así ya les voy a contar probablemente la historia más fascinante que hay en el mundo a la neurociencia yo tengo la fortuna de que estuve con el que expuso estos datos y por eso es una historia muy querida por mí profundamente llamativa y desde luego enormemente esclarecedora ahí tenéis un ferrocarril de la época del siglo XIX en los Estados Unidos y decir Mario ¿por qué nos pones este tema de decisión de reinventarse de cambio? ¿por qué nos pones un ferrocarril? porque la línea Rutland y Burlington en la costa este de Estados Unidos estaba construyendo una línea de ferrocarril en el estado de Vermont Vermont es un estado muy bonito está en la costa este aproximándose al Canadá todavía hay otros está Maine por encima y en esa línea trabajaba un hombre llamado Phineas Cage Phineas Cage era un gran capataz era una persona querida por sus hombres con grandes habilidades sociales grandes habilidades estratégicas él veía por donde había que lanzar la vía porque un sitio sí porque otro no era capaz de tomar mejores decisiones que el resto y este asesoramiento que daba por la forma tan hábil que tenía de observar el terreno su experiencia etc pues favorecía que el trazado de la vía del tren se hiciera por un lugar mejor que si hubieran seguido por otro camino Neas Cage no sólo daba esta información para que se tomaran mejores decisiones en relación al trazado de la línea de ferrocarril sino que además Phineas Cage revisaba personalmente las cargas de pólvora os voy a explicar esto en qué consistía lógicamente había muchas piedras por ahí muchas rocas y había que volar esas rocas para poder poner la línea de ferrocarril naturalmente entonces los operarios hacían con un taladro un agujero en la roca metían pólvora al fondo metían ponían una mecha ponían arena por encima de la pólvora y entonces Phineas Cage iba con una barra de metal que tenía una punta y por la otra parte era Roma entonces Phineas Cage metía la punta comprimía bien la arena sobre la pólvora ponían las mechas se escondían todos encendían las mechas y explotaba la roca en una ocasión Phineas Cage iba bastante distraído todos sabemos que hay momentos en los que estamos distraídos y podemos tener cualquier tipo de percance uno Phineas Cage tuvo un percance muy grande era el año 1898 y él iba con su barra pero fijaros la barra tenía que llevar el pincho la punta hacia abajo para meterla sin problemas en el agujero que habían taladrado los operarios donde estaba la pólvora y la arena y la parte roma lógicamente tenía que estar la parte cilíndrica donde estaba en la parte de arriba pero él llevaba la barra al revés llevaba la punta hacia arriba y un operario se había olvidado de poner arena es decir estaba solamente la pólvora Phineas Cage despistado porque era un proceso muy rutinario le pega con la barra al agujero donde estaba la pólvora y que él dio por hecho asumió que había arena pero como no había arena se produjo una chispa por el roce de la barra con la roca encendió la pólvora y eso actuó como un cañón de fusil la barra le atravesó la cabeza literalmente le atravesó la cabeza y aterrizó a 30 metros de distancia imaginaros el proyectil que salió de allí toda una barra no una bala una barra le atravesó la cabeza le entró por el pómulo izquierdo y le salió por la región frontal derecha zona en la parte alta frontal entonces claro la gente vio aquello le vieron en el suelo y curiosamente se levantó se levantó llevaron a Phineas Cage que estaba aturdido al médico que había más cerca de allí el hombre le curó tal cual estuvo en una situación medio comatosa pero no pero no pero razonablemente bien con un boquete así en la cabeza y un boquete así en la en el en la mejilla este hombre jamás este médico jamás había visto nadie había visto esto igual es un accidente único en la historia pero bueno lo interesante es que cuando finalmente este hombre se cura de todo de hecho solo tuvo una pequeña infección del cuero cabelludo y vuelve a las líneas Rudland y Berlington es un hombre totalmente cambiado cambiado sobre todo en dos cosas la primera cosa es que deja de ser una persona afable amable con la gente es un tipo duro en segundo lugar es una persona incapaz de tomar decisiones se pasa horas para tomar una decisión sencilla pero si tú le pides que haga algo digamos en un aula él puede tomar la decisión pero cuando se trata de tomar una decisión en un entorno real es incapaz de tomarla bueno este hombre sufrió mucho en su vida acabó trabajando primero como conductor de carruajes precisamente en Chile fue conductor de carruajes acabó en un circo en San Francisco donde mostraba lo que le quedaba del agujero ya lógicamente en gran parte tapado por el hueso por la piel etcétera quedaban todavía marcas grandes y con su barra que le acompañó toda la vida cuando murió el médico que la había atendido fijaros muchos años antes después del accidente y que le siguió la pista porque era un médico muy interesado intentando entender cómo era posible que este hombre hubiera vivido y qué le podía haber pasado para haber cambiado tanto su personalidad pidió la exhumación del cadáver y lo más interesante que es el cráneo y la barra fueron a parar al museo Warren en Boston y aquí es donde entra una persona a la que yo tengo un gran cariño que es Antonio Damasio Antonio Damasio y su mujer Hannah Hannah es neuroradióloga Antonio es catedrático de neurociencias en la Universidad del Sur de California Los Ángeles querían saber qué daño había hecho en el cerebro para producir semejantes cambios una alteración en la capacidad de tomar decisiones y un trato rudo con los demás una pérdida de capacidad de formar equipo de socializar y ellos sí tenían una tecnología muy sofisticada incluso mucho más sofisticada que la de Binet que fue el que os he comentado con los electrodos ellos tienen esta tecnología son cámaras de resonancia funcional magnética que permiten estudiar el cerebro estudiar un montón de cosas en relación con el cerebro y que normalmente se utiliza obviamente con personas que están siendo estudiadas desde el punto de vista neurocientífico pero nunca había sido utilizadas para estudiar un cráneo antiguo porque ya os digo que estamos hablando de una persona del siglo XIX este es el cráneo original que está en el Museo Warren Antonio lo tenéis a la derecha no le permitieron llevarse el cráneo a pesar de ser Antonio reconocido en el mundo entero pero sí le permitieron fotografiarlo desde todos los ángulos se sacó el cráneo pudo fotografiar por abajo por arriba por dos lados pero no se lo pudo físicamente llevar si observáis en el cráneo se ve como una especie de lesión porque claro un semejante agujero no se rellenó por completo por el hueso en el caso de Phineas Gage y entonces Antonio y su mujer Hannah estudiaron la trayectoria de la barra porque claro la barra también la pudieron fotografiar y obviamente toman las medidas fijaos que curioso la barra separó de una forma lógicamente accidental el mundo intelectual el mundo cognitivo del mundo afectivo del mundo sentimental y el resultado fue una persona incapaz de decidir es decir tanto Aristóteles como Descartes y Benjamín Libet tenían algo de razón es verdad que el ser humano cognitivamente hablando tiene un cerebro ejecutivo totalmente diferente al de otras especies vivas ahora bien uno no toma decisiones exclusivamente desde la razón sino que interviene de una manera muy profunda e inconsciente el mundo afectivo el mundo emocional y esto tiene muchísima importancia cuando estamos hablando por ejemplo del trabajo en equipo porque hoy sabemos que cuando una persona se siente amenazada no digo que esté amenazada que se sienta amenazada porque la critica porque le pueden decir que algo está haciéndolo mal porque le dicen que eso es poco efectivo en fin mil cosas por el juicio etcétera no estamos hablando de amenazas físicas estamos hablando de esta sensación de ponerte en evidencia de sentir que alguien te saca en España decimos te saca los colores te ruboriza porque te dice que no lo estás haciendo bien que estás tomando decisiones equivocadas cuando una persona se siente amenazada aunque tú no quieras amenazarla ni lo pretendas su vida mental experimenta una profunda transformación y ahora os voy a hablar de unos núcleos en el cerebro que son que forman parte del sistema límbico acordaros que hablamos del sistema límbico como esa parte que está escondida debajo de la corteza cerebral pero que tiene un enorme impacto en el cerebro ejecutivo pues tenemos un par de núcleos a la altura de las orejas que se llaman igual que esto a mí galas pero no tienen nada que ver con esto son núcleos en el cerebro vale también en el en el cuerpo calloso que es una estructura cerebral hay una parte que se llama la rodilla pero no tiene nada que ver con la rodilla como parte del miembro inferior pues lo mismo estas amígdalas son núcleos en el cerebro fijaos que apasionante se activan siempre que una persona se siente amenazada ante un juicio una crítica voy a quedar en evidencia me van a decir que no lo estoy haciendo bien etcétera etcétera entonces fijaros cuando esa parte del cerebro en las amígdalas pertenecientes al cerebro emocional al sistema límbico se activan porque la persona se siente amenazada bloquean el cerebro ejecutivo bloquean el cerebro ejecutivo por eso cuando una persona está asustada está preocupada y le estás dando una información es que no la capta cuando llegas a casa y tus hijos están si son sobre todo son pequeños están muy enfadados con una rabieta tú les puedes decir cualquier cosa y no la captan porque el cerebro ejecutivo está bloqueado por la activación de la amígdala y esto hace a nivel de conducta que una persona que se siente amenazada se ponga a la defensiva por eso tener en cuenta lo fácil es que una persona se sienta amenazada de nuevo repito no físicamente sino me van a criticar me van a decir que estoy haciendo mal voy a quedar expuesto me van a sacar los colores y muchas veces puras creaciones de la mente pero que hacen que nosotros nos sintamos amenazados entonces esto es importantísimo que lo sepáis quien se siente amenazado nunca se va a enfocar en los resultados nunca aunque los resultados implicaran reinvención adaptación a procesos de cambio buenas decisiones mejoras en la productividad creatividad innovación ¿por qué Mario? porque quien se siente amenazado solo se enfoca en defender su posición en defender su posición es como una persona a lo mejor que ha cometido un error ese error está perjudicando a la empresa pero no quiere decir que ha sido ella esa persona la que ha cometido el error porque piensa que si lo dice le echarán me viene a la memoria bueno el gran Mulalai que tuve la ocasión de estar con él hace tiempo Mulalai fue la persona que le dio la vuelta a Ford Ford perdía mil millones de dólares al año y nombran a Mulalai presidente de Ford y él va y dice habla con sus directores generales y dice a ver en esta reunión que vamos a tener dentro de un par de días me vais a decir les dio tres tarjetas tarjeta verde todo la de cine en mi departamento tarjeta amarilla hay un problema que lo estoy solucionando ya y tarjeta roja hay un problema que no sé cómo solucionar pues no os lo vais a creer perdiendo mil millones de dólares al año y estando los directores generales de todos los departamentos de Ford a los dos días cuando se reunieron todos sacaron tarjeta verde como si no hubiera ningún problema y Mulalai dijo no me lo puedo creer o sea esta compañía pierde mil millones de dólares y todos sacáis tarjeta verde ¿por qué? porque cuando una persona se siente amenazada pensaban que se sacaban tarjeta roja que es lo que tenían que sacar todos porque todos tenían problemas les iban a cortar metafóricamente dando la cabeza y los iban a despedir y entonces cuando una persona se siente amenazada no está enfocada en defender resultados en conseguir resultados sino en defender su posición entonces por eso lo que os quiero decir es muy sencillo estamos llegando ya al final es el tiempo que tenemos para compartir esto vuestra misión tan importante porque es aportar datos que ayuden a la compañía a tomar mejores decisiones para ser más emprendedora más innovadora más excelente si no conseguís reducir el nivel de miedo de las personas a las que tenéis que pedir esos datos con las que tenéis que contar a la hora de tomar decisiones es que no va a funcionar porque no es un tema de que la persona no tenga simplemente una disposición a ayudar es que biológicamente quien se siente amenazado pone en marcha mecanismos como los que hemos visto entre ellos una reducción de la capacidad del cerebro para ver las cosas con claridad entonces son cosas muy sencillas queridos pero funcionan muy bien muy bien si las vais integrando poquito a poco si tienen sentido para vosotros si las vais practicando ya veréis como empezáis a notar profundos cambios porque son cosas que hacen que la persona con la que estáis interactuando deje caer sus barreras y entienda mucho mejor el valor añadido sin duda que estáis aportando y colaboren más a la hora de ayudaros a que esa información que tenéis se convierta en una mejor posibilidad de tomar buenas decisiones entonces primero nunca juzguemos nunca 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 es un gran error juzgar porque con una pieza de información ya tomamos una decisión esta persona es así entonces no juzgar siempre preguntar con interés y curiosidad esta disposición uniente y abierta a preguntar con interés y curiosidad hace que la otra persona vaya dejando caer dejando desvanecer sus barreras recordar cuando una persona baja esas barreras asociadas a activación de los núcleos amigdalinos la región anterior del cerebro vuelve a tomar a adquirir la capacidad buena que tiene de forma natural para entender los datos para entender cómo se pueden mejorar los resultados pues la persona se siente amenazada no se va a enfocar en conseguir resultados no se va a enfocar en conseguir resultados solo en defender su posición aunque eso implique tomar malas decisiones para la empresa entonces primero no juzgar siempre preguntar con intensidad segundo escuchar de verdad escuchar no es nada fácil ya lo sé escuchar de verdad cuando una persona se siente escuchada de verdad esa persona tiene la sensación de que la estamos valorando porque si no la valoráramos no la escucharíamos tanto entonces cuando una persona se siente valorada es mucho más fácil que confíe y ya os podéis imaginar la importancia que tiene la confianza en que esos vectores experimenten una alineación tercero saber valorar cuando una persona le estás valorando algo que está haciendo bien luego le puedes decir las cosas que no hacen bien pero si de entrada le dices lo que no está haciendo bien esa persona se pone a la defensiva primero siempre hay que valorar y decir bueno esto mira esto estás haciendo fenomenal estas decisiones están tomando muy bien ahora yo creo que es importante que también consideréis estos datos se toman de otra manera siguiente informar pero informar cuando el cerebro ejecutivo tenga capacidad de captar esa información si la persona está lo que se llama amidal hayak está secuestrada por sus núcleos amidalinos lo que le digas no lo va a captar porque se capta con la región anterior del cerebro después pedir informas oye mira es que estos datos nos hacen pensar que sería mejor orientar las decisiones hacia aquí entonces esa persona ya está abierta porque previamente tú te has acercado de una manera determinada luego pedir oye me encantaría que por favor tomárais estos datos en serio, que nos ayudárais en este campo, que nos pudierais dar la información, porque para nosotros es muy relevante para saber cómo está la empresa, etc. Y luego agradecer el más pequeño gesto de colaboración y de ayuda. Mirad, nos tratamos todos con una dureza, nos juzgamos, no valoramos, siempre encontramos la pega, este que no me ayuda, y las cosas que está haciendo. Entonces, es cambiar el juego. Y claro, cuando estamos hablando de que el elemento emocional, a nivel físico, sistema límbico, tiene tanto poder con el cerebro ejecutivo, ya podéis imaginar. Por eso un profesor que se gana un niño en un colegio, consigue que ese niño tenga unos resultados excepcionales. Un profesor que no se gana un niño o una niña, pues no consigue resultados buenos. Y dirá, no, es que es más bien cortito. No, no es cortito este niño. Es que si este niño o esta niña tiene los núcleos amigdalinos activados, su región prefrontal se desactiva y no podrá comprender. El valor más importante es transmitir a una persona, yo no te voy a hacer daño. No te voy a criticar, no te voy a decir lo que estás haciendo mal. No voy a juzgarte, voy a preguntar con intensidad y curiosidad, voy a escucharte de verdad. Voy a saber valorar las cosas que estás haciendo bien. Voy a informarte porque a ti también te interesa conocer unos datos, un contexto que a lo mejor desconoces. Te voy a pedir que me ayudes en el proceso para que nuestra empresa cada vez vaya mejor y te voy a agradecer cualquier gesto que tengas para ayudarnos, para contribuir a que las cosas mejoren. Entonces, al final termino ya con esta diapositiva. Las batallas las libramos fuera. Siempre es así. Pero las guerras se ganan dentro. Una persona gana la guerra cuando entiende cómo tiene que acercarse a otra persona. Cuando no la juzga, cuando va con ese espíritu humilde y abierto a entender. Cuando no se siente por encima de la otra persona. Cuando solamente quiere compartir. Cuando consigue que esos vectores precisamente empiecen a alinearse de una forma natural. Y entonces es cuando se ganan las guerras. Por eso al final no es un proceso de fuera a dentro. Es un proceso de dentro a fuera. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Mario Alonso Puch por esta interesante charla. Espero haya escuchado, Mario Alonso, estos aplausos. En agradecimiento a su presencia y participación en nuestro encuentro del día de hoy. Muchas gracias nuevamente. Hasta siempre. Mario Alonso Puch, con quien estamos concluyendo esta versión 2022 de Controller Centricity Latam. Queremos agradecer a quienes nos acompañaron en forma presencial desde el aula magna de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Y a quienes se conectaron online desde Chile y también desde el extranjero. Agradecemos especialmente a nuestro patrocinador, Simnetics Chile, a Global Chartered Controller Institute, al Centro de Control de Gestión y a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Para todos quienes han estado aquí en nuestra aula magna, hay un cóctel ahora en el cual podrán compartir con todos quienes nos han acompañado en esta instancia. Por favor, utilizar la puerta que está a mi izquierda para acceder al sector del foyer. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.